comenzar ahora sí estamos grabando muy buenas tardes a todas y a todos los estimados que están acá ya en nuestra clase número 4 de nuestro primer módulo de este curso de marketing digital, sí, ahora sí está escuchando, estábamos en silencio pero aquí estamos de vuelta entonces, bienvenidas a lo que es nuestra clase número 4 ya nos queda esta clase la próxima, que sería para terminar lo que es nuestro primer módulo de lo que es este curso de capacitaciones y ya nos vamos dando cuenta cómo va avanzando el tiempo cómo va avanzando el conocimiento también entonces, vamos a comenzar con lo que es nuestra clase, vamos a compartir pantalla y aquí estamos, creo que se está viendo súper bien entonces, como siempre en nuestras primeras diapositivas están los que son los módulos estamos ya en la clase número 4 de nuestro primer módulo introducción al ambiente de negocios digitales y a puerta ya de pasar a lo que es nuestro módulo 2 uso de nuevas tecnologías en los negocios en donde como siempre aquí los contenidos del módulo están mostrados y vamos a hacer un repaso primero de los trabajos prácticos trabajo en clases que hemos realizado ya llevamos igual gran parte de lo que es este primer módulo avanzado ya y hemos hecho bastantes cositas y me gustaría que los pudiésemos recordar para también ir viendo cómo empezamos al principio y de qué forma estamos ahora si recuerdan muy bien la primera clase trabajamos lo que es el diagnóstico de digitalización entonces ahí al menos yo y ustedes también pudieron ver cómo estamos y cómo están ustedes en cuanto a la digitalización si es que hay algún aspecto que no sabemos que sí sabemos y eso nos ayudó nos sirvió de punta pie para lo que es este curso también después la clase número 2 realizamos lo que es gestión de procesos de ventas en donde ustedes me mostraban también a través de sus fotos y cómo ustedes compartieron acá cómo ustedes realizan la venta los procesos que existen yo me acuerdo que le habíamos mostrado un ejemplo sobre lo que era cuando alguien pedía un cambio si es que había si es que estaba en la bodega lo cambiábamos si es que no estaba lo mandábamos a pedir a otra sucursal y después lo cambiábamos entonces ustedes me iban mostrando a mí los procesos que ustedes tenían según las diferentes situaciones que podían pasar y la diferente decisión igual que podrían ustedes tomar si es que existía algo le avisaban al cliente si es que no le avisaban y se lo traían o se lo mandaban a confeccionar entre otras cosas más también dibujamos lo que era un ciclo realizamos también una lluvia de ideas en relación a nuestro proceso de idea visto identificamos también en la clase pasada lo que era nuestro cliente digital si no me equivoco fue la clase pasada o antes pasada y también en la clase pasada esto sí que sí vimos lo que vimos lo que era la propuesta de valor y también desarrollamos una propuesta de valor para el cliente digital en donde acá nos vamos a detener igual un poquito ya que esto es bastante importante y ahora les voy a mostrar también otras herramientas que les pueden servir a ustedes para análisis de sus procesos y para tomar las mejores decisiones posibles entonces un momentito aquí ahí está silenciando las personas que van entrando entonces continuamos continuamos analizando los factores claves que nos permitirán entender cómo funcionan los negocios digitales y para eso vamos a volver a lo que era el cliente digital primero nosotros se recuerda ya haciendo una pequeña retroalimentación de la semana pasada separamos en dos partes por decirlo así lo que era el tema del cliente y la propuesta de valor en donde lo primero que teníamos que encontrar nosotros era quién es nuestro cliente ideal o quién es nuestro consumidor ideal según algunas características algunas variables y entre otras cosas más que podrían servir entonces a eso le llamábamos nuestro público objetivo o nuestro consumidor ideal o nuestro consumidor objetivo entre otras palabras más pero era esa persona o ese cliente posible cliente que según algunas características que él necesita que tiene una necesidad tiene un problema nosotros lo podemos ayudar entonces en relación a eso después pasamos a otro término muy importante que era la propuesta de valor y si recuerdan muy bien el día martes hicimos lo que nuestra propuesta de valor en relación a esta estructura en donde nuestra propuesta de valor es netamente nuestro producto y nuestro servicio pero de forma diferenciada al resto de forma distinta como le ofrece la competencia entonces esto responde a la pregunta por qué los clientes nos prefieren a nosotros frente a la competencia qué cosa distinta tiene qué características distintas tienen mi producto o mi servicio entonces a eso le llamábamos nuestra propuesta de valor y eso se realizaba gracias a nuestra segmentación de clientes y en la búsqueda de nuestro consumidor digital ya que comentábamos que al final el cliente entre comillas es el que manda ya que el cliente es el que tiene las necesidades y el cliente es el que tiene los problemas entonces en relación a eso nosotros le ofrecíamos nuestro producto para que ese cliente lo pudiese tener hola y Mónica era la clase del día jueves me equivoqué ah ya entonces para recordar un poquito lo que hicimos en la clase pasada aquí nosotros voy aquí cambiarme para acá ahora sí aquí nosotros primero nos íbamos a la parte del cliente o sea qué busca el cliente qué necesita el cliente qué hace el cliente también entonces aquí nos mostramos que el cliente hace actividades entonces yo les pedía que escribieran qué actividades hace el cliente como que explicar cómo el producto servicio idea satisface las necesidades potenciales de tu cliente o sea qué actividades hace él y ahora nosotros nos vamos aquí a nuestro producto y servicio en relación a lo que nosotros ofrecemos o sea si el cliente tiene alguna actividad nosotros se la vamos a resolver con nuestro producto o servicio luego nos íbamos aquí a la ganancia o sea los beneficios que busca obtener el cliente las cosas buenas que al nosotros comprarnos él va a obtener entonces aquí nosotros explicábamos la ganancia los beneficios que el cliente espera tener y aquí nosotros explicamos cómo nuestro producto o servicio va a satisfacer esta necesidad o este problema que tiene mostrándole los beneficios a este cliente y luego también como cada como cada cliente busca satisfacer una necesidad o solucionar un problema aquí nosotros anotábamos los problemas que tuviese el cliente según sus actividades entonces y aquí nosotros en la solución anotábamos cómo nosotros vamos a satisfacer y cómo vamos a solucionar los problemas de la gente entonces en relación a eso nosotros creábamos nuestra propuesta de valor hola buenas tardes María María entonces nosotros hicimos esta actividad ustedes me la enviaron a lo que era el WhatsApp la revisamos la mencionamos también estuvieron bastante buenas para para haber explicado solamente en una clase estuvieron súper súper bien entonces para las personas que no hayan podido venir o que se estén integrando por primera vez a lo que es este curso esto también van a estar disponibles los PPT anteriores pero para que también ustedes puedan realizar lo que es su propuesta de valor entonces luego ya de ver lo que era nuestra propuesta de valor les le mostraré también otras herramientas que existen que van relacionado a lo que hicimos en la clase pasada entonces en la clase pasada recordando vimos lo que era cliente digital la segmentación de clientes y luego vimos lo que era la propuesta de valor entonces ahora yo les quiero mostrar una herramienta que es un modelo de negocio llamado Canvas el cual está muy pero muy relacionado con lo que vimos nosotros en la clase anterior inclusive lo que nosotros vimos en la clase anterior es parte del modelo Canvas entonces esto es una herramienta donde indican procesos internos de la empresa nos ayuda a saber las cosas que nos hacemos para poder planificarnos esto de por sí tiene se necesitaría igual muchísimo tiempo para poder explicarlo para poder entenderlo bien por el momento se los voy a mostrar de forma muy resumida ya que en las próximas clases tenemos ya programado realizar y explicar de forma mucho más detallada lo que es un modelo Canvas pero ya como estábamos viendo lo que era segmentación y propuestas de valor no podíamos dejarlo pasar para que ya de por sí y por mientras puedan tener un poco de conocimiento sobre lo que son estas nuevas herramientas porque también la semana pasada les mostramos lo que era un análisis FODA en un ejemplo ahora también les voy a mostrar otro ejemplo para que después podamos ir desarrollando lo que son nuestros propios análisis entonces el modelo Canvas de forma muy resumida es un modelo de negocio el cual se desarrolla en nueve bloques donde está el segmento de clientes la propuesta de valor canales de distribución y comunicación relación con el cliente flujos de ingreso recursos claves actividades claves redes de socio o partners o alianzas y estructura de costos en donde aquí este modelo es tan bueno por lo general es uno de los que más se utilizan ya que muestra casi todos los procesos que nosotros tenemos en nuestra empresa entonces como yo le había comentado la semana pasada primero siempre tenemos que enfocarnos en nuestro cliente en quién puede ser nuestro cliente y cuál es el segmento en este caso este es un ejemplo de una empresa que que es una funeraria pero que también realiza y fabrica ataúdes entonces los fabrica y los vende a los que son las funerarias entonces el segmento de clientes de esta empresa son clientes de funerarias sin fábricas clientes de funerarias con fábricas pero compradores de mayor gama o sea esta empresa realiza lo que son ataúdes y se los vende a estos dos tipos de clientes ya lo tiene muy segmentado clientes que serían funerarias que no realizan sus propios ataúdes y funerarias que si realizan sus ataúdes pero en este caso necesitan algo mucho mejor cuál es la propuesta de valor o sea qué es lo que venden ellos pero de forma diferenciada crear ataúdes únicos en el mundo en el mercado chileno entonces no crean cualquier tipo de ataúdes crean ataúdes únicos que aquí lo vemos lo podemos ver que son de alta gama y también aseguran entrega calidad y diseño eso también es algo que los diferencia a lo que es a esta empresa los canales de distribución y de comunicación o sea cómo ellos se comunican con la gente con sus clientes y cómo ellos distribuyen también lo que son sus productos a sus clientes por eso que hay una flechita su propuesta de valor cómo va hacia sus clientes entonces se retiran en la fábrica y también se entrega directamente en las funerarias relación con el cliente o sea cómo ellos se van a comunicar con ellos aquí dicen que facilitan a gerentes de compras y dueños de funerarias productos únicos para la venta aquí tengo algo en el chat buenas tardes perdón por llegar tarde ningún problema aquí espero se pueda al menos ya pudo entrar así que aquí nos ponemos al día entonces aquí en estos cuatro bloques ya tenemos un proceso ya tenemos a nuestros clientes tenemos nuestra propuesta de valor lo que vendemos de la forma que le entregamos a nuestros clientes y aquí es cómo nos vamos a comunicar con ellos flujos de ingresos la parte financiera ingresos por orden de pedidos mensuales y semanales o sea de qué forma entra dinero a nosotros a través de pedidos mensuales y semanales por órdenes de pedidos luego los recursos claves qué recursos claves tengo yo qué activos tengo yo o qué herramientas tengo yo para poder funcionar en este caso máquinas de fabricación de ataúdes y capital de trabajo y en capital de trabajo aquí esto se puede deslozar en lo que es el mismo personal y en lo que es también sus mercaderías actividades claves o sea qué hace la empresa qué acciones hace la empresa aquí podemos ver que fabrica ataúdes en series y también un diseño industrial de ataúdes quiénes son sus socios o quiénes son sus aliados en este caso sus proveedores son proveedores de maquinaria y proveedores de materias primas y la estructura de costo o sea en qué gastan ellos para comprar cosas o para realizar sus servicios tienen costos fijos como mantención de máquinas y manos de obra y costos variables como son la inversión en fuerza y ventas y marketing entonces de esta forma es como se realiza un modelo Canvas esto sé que lo pasé de forma muy 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 rápido pero más adelante lo vamos a ver de forma muy detallada para que ustedes también puedan crear su modelo de negocio digital en este aspecto del modelo Canvas para también continuar existe otra herramienta que nos permite hacer análisis bastante importante y este nosotros la semana pasada se lo habíamos mostrado también a través de un ejemplo y ahora se lo volvemos a mostrar ya que es algo bastante importante y es el análisis FODA el análisis FODA según sus siglas nos indica las fortalezas oportunidades debilidades y amenazas en donde las fortalezas y las debilidades son cosas internas son aspectos internos míos o de la empresa y las oportunidades y amenazas son factores externos o sea cosas que suceden en el mundo alrededor en donde nosotros no podemos hacer nada más que adaptarnos entonces pueden pasar cosas buenas como pueden pasar cosas malas entonces siguiendo el mismo análisis de esta empresa veamos sus fortalezas ¿qué fortalezas tiene esta empresa? capacidad de producción alta capacidad de responder a la demanda en el menor tiempo posible capacidad de almacenaje y stock conocimiento en el rubro control de los procesos ubicación geográfica y competitividad en precio o sea estas son las cosas buenas que tiene esta empresa en los cuales les sirve obviamente para su emprendimiento y por lo general sobresale frente a la competencia entonces aspectos internos de la empresa que son buenos ¿qué oportunidades tiene? ¿qué cosas hay allá afuera que a ellos les pueden servir? por ejemplo tienen una relación dinámica con los clientes disminución de restricciones por la pandemia cuando disminuyeron lo que son las restricciones eso lo hizo el el Ministerio de Salud junto con el gobierno entonces ellos dijeron esa acción y nosotros para nosotros fue una oportunidad en el caso que por ejemplo fuese al revés cuando aumentaron las restricciones por la pandemia eso también lo hizo el Ministerio pero en este caso no afectaría de forma mala a nosotros de forma de amenaza entonces hay algunas cosas que nos pueden servir y otras nos pueden perjudicar también algunas oportunidades variedad de empresas objetivas en este caso funerarias que podrían ser futuros clientes reactivación económica también es algo positivo para ellos y expansión internacional de los procesos entonces estas son oportunidades que puede tomar la empresa y que les puede servir a ellos veamos las debilidades esto sería el caso contrario de las fortalezas aspectos internos de nosotros que nos pueden perjudicar quizás o que quizás son falencias las barreras de entrada por producto nuevo la alta dependencia de activos fijos mal manejo de equipos y de herramientas popularidad de los productos modelo de negocios replicables y falta de clientes fidelizados entonces esta empresa vio que ellos tenían estas debilidades y la idea es que estos las puedan trabajar para que ya no sean debilidades y quizás también transformarlas en fortaleza y que amenazas tiene esta empresa por ejemplo nuevos competidores costos eventuales por conceptos de mantención de equipo y de herramientas aumento de exigencias técnicas sobre el producto por parte de los clientes y aumento de precios de los insumos a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 entonces en este caso en este caso estas son las amenazas o sea las cosas que están allá afuera que nos pueden perjudicar a nosotros entonces este análisis FOA es buenísimo ya que nos indica primero las cosas internas de la empresa y las cosas externas y a raíz de eso también nos indica las cosas buenas y nos indica también las falencias o cosas malas que nos podrían perjudicar entonces esto también lo vamos a ver para que ustedes también puedan hacer su propio análisis FOA de su empresa y también después ir comparando y escalando en el tiempo otra de las herramientas también que existen y que son para realizar análisis es la cadena de valor y la cadena de valor nos indica los procesos internos de la empresa o sea qué cosas hace cada emprendimiento o cada empresa para generar valor al cliente para generarle cosas buenas al cliente y sobresalir frente a la competencia porque si bien podemos tener un producto espectacular pero tenemos que saber cómo realizar ese proceso interno para hacerlo llevar al cliente entonces aquí tomamos de ejemplo la compañía WOM para ver cuál es su cadena de valor si bien esta es un poco más antigua ya que esta cadena de valores de aproximadamente en 2020 y 2021 ya cuando se estaba ya posicionando de mejor manera lo que era WOM entonces podemos ver lo que es la infraestructura toda la administración central se encuentra centralizada en Santiago cuenta con una organización lineal que favorece el feedback adecuado en la toma de decisiones la organización interna tales como las finanzas asuntos legales entre otros se desarrollan de manera colectiva y con especialidades en cada uno de los departamentos que influyen entonces la parte de infraestructura aquí anotan dónde está su infraestructura en dónde está de por sí toda la infraestructura ya que si bien WOM tiene esa nivel nacional es una cadena nacional pero lo que es en sí lo mayor de ellos está en Santiago y además muestra también algunos procesos internos como lo que es la organización interna de las finanzas asuntos legales etcétera gestión de recursos humanos la gestión que existe en la compañía está en constante búsqueda de la excelencia en el servicio con respecto a las nuevas tecnologías en este punto WOM busca la integración de la vanguardia internacional presenta lo que presente en lo que a gestión de personas se refiere entonces gestión de recursos humanos siempre está en constante búsqueda del servicio primero con el servicio con sus trabajadores para poder brindar un buen servicio y además WOM también es lo que se especializa en la integración de la vanguardia internacional o sea que ve harto de lo que se está viendo allá afuera internacionalmente para aplicarlo en lo que es su gestión de recursos humanos otro aspecto importante desarrollo tecnológico WOM permanentemente está desarrollando nuevos planes y estrategias que impacten las personas esto lo ha podido lograr precisamente gracias al uso tecnológico que desarrolla la compañía y de esta manera podemos identificar la constante investigación y desarrollo de nuevas tecnologías a través del I más D que sería en este caso la inteligencia y el desarrollo entonces en este caso la parte tecnológica WOM siempre está bastante escalando ya que si bien es una empresa que da lo que es internet en este caso también televisión y telefonía entonces pero lo que se enfoca más es en el internet celulares y también vende también algunos artículos tecnológicos siempre está constantemente desarrollando cosas nuevas porque es parte de lo que es también su naturaleza como empresa pero también es muy necesario ir aumentando en este punto compras el proceso y desarrollo de compras en esta compañía está regulado y estandarizado para todo el país pues exige una eficacia en el proceso general permitiendo que este punto sea el clave del éxito entonces un proceso interno de compra aquí nos muestra que está para todo el país y aquí podemos ver algunos aspectos también internos como por ejemplo logística interna operaciones logística externa marketing y post venta en logística interna podemos analizar que en el caso de esta compañía la logística interna se encuentra centralizada en la oficina central de Santiago lo que podría generar un problema de atasco con respecto a la importancia que hoy se tiene en el concepto de descentralización entonces en lo que es logística interna como vimos aquí arriba siempre se centraliza más en lo que es en Santiago entonces aquí también se dan recomendaciones de que si bien su casa matriz y casi toda su infraestructura está en Santiago esto le podría generar problemas entonces mejor descentralizarse operaciones todas las directrices operacionales de la compañía también emergen de la unidad de Santiago sin embargo cada sucursal a lo largo de Chile tiene la responsabilidad de mantener dichas directrices y aplicarlas de manera correcta entonces la operación es que realiza todo nace desde Santiago pero en este caso tiene también lo que es afuera en todas las regiones que también tiene sus propias unidades regionales logística externa toda la logística se desarrolla a través del courier de esta manera se asegura el traslado exitoso de los informes y documentos más importantes por supuesto que también se valen de la web y el internet para el procesamiento de pedidos o sea para ellos hacer su logística pero de forma externa o sea entregar informes entregarse documentos ellos tienen un courier privado en el cual es cuando tienen que enviar información de que es documentos tangibles ellos ya tienen a una empresa designada o a su misma empresa o como ellos estiman conveniente para poder hacer estos cambios y estos traslados y también gracias al internet también se aprovechan de esto para procesar los pedidos en el tema de marketing toda la fuerza de venta y marketing se encuentra en la web y de forma presencial en sucursales web es pionera en el uso de redes sociales y la publicidad invasiva esto impacta de manera positiva los resultados de compañía si ustedes ven lo que son los comerciales de WOM cuando llegó aquí a Chile impactó bastante lo que eran sus comerciales la idea de la revolución tecnológica la idea de que no todos se queden en TEL en Claro y Movistar sino también que existen nuestras compañías que pueden dar una mejor opción de forma más barata también y a raíz también de eso WOM también varias otras empresas empezaron a bajar lo que eran los precios si bien al principio quizá un plan era bastante caro y era bastante complicado tenerlo ahora ya últimamente está bastante accesible para todos nosotros y el servicio post venta este servicio se encuentra alojado en la web a través del chat y redes sociales además en cada sucursal existe esta unidad la garantía técnica de WOM se encuentra habilitada para todo su servicio y equipo de post venta y aquí también además de incluir temas que son actuales claramente aquí WOM marcó lo que es un cambio en lo que es el tema de los servicios comunicacionales con el tema de su marketing el cómo lo hacían ver también de que realmente el pastel alcanzaba para todos y que todos podían tener un buen internet a un buen precio y también tocaba estos temas actuales tocaba estos temas también del feminismo también cosa importante por ejemplo cuando había problemas de xenofobia también incluía también hartos actores de distintas nacionalidades en verdad ahí se fueron bastante liberales en este sentido y mostró también otra cara de cómo hacer marketing y eso también se fue replicando en muchas otras empresas entonces yo les quiero preguntar a ustedes ¿han trabajado en alguna de estas herramientas en tu negocio? pero primero que todo voy a dejar de compartir un poquito con las con las tres herramientas que pudimos ver recién lo que era el análisis del modelo Canvas lo que es el análisis Foda y lo que es la cadena de valor primero que todo si es que los conocía aquí yo les quiero dar la palabra a ustedes que puedan escribir en el chat también porque me al menos la semana pasada algunas personas sí conocían el análisis Foda pero otras personas no entonces quiero que ustedes me comentan cuáles conocían y cuáles no conocían ahí si quieren levantar la mano pueden activar el chat el micrófono como ustedes estimen conveniente porque esto también al menos para mí y para el equipo nos va a beneficiar el saber qué herramientas conocen cuáles podemos darle más énfasis y en cuáles les pueden servir más a ustedes sí profe Canvas para postular a Cercotec tuve que interiorizarme para poder redactar la idea y Foda lo conozco porque en mi profesión tuve que aplicarlo muchas veces perfecto entonces ya lo entendían bastante lo que eran estos análisis hablando de lo que es Cercotec el día de hoy salió lo que es como dato un paréntesis abrieron las postulaciones lo que es es el Capital Abeja que es para mujeres emprendedoras mayores de 18 años que no estén formalizadas en primera categoría entonces ahí yo les dejo el dato también para que si quisieran postular que no estén formalizadas en primera categoría porque unos requisitos después si es que se lo ganan es formalizarse entrega 3,5 millones de pesos también entonces para más información ahí pueden buscar en la página de Cercotec y si gustan también yo por el grupo en WhatsApp después les puedo enviar alguna información que les pueda servir así que eso es un paréntesis de una información que justo hoy día pasó entonces aquí estamos viendo si yo conocía el Canva y el Fodas el análisis Fodas lo conocí con mi psicóloga mire buenísimo todos conocidos pero muy poco aplicado en mi PyME también por Cercotec y Fosis Canva luce en postulación al Crece Fodas lo había escuchado si el Crece también se necesita un análisis Canva Foda lo conocía de nombre y si había cosas que habíamos hecho y Canva solo de nombre cadena de valor no entonces aquí estoy viendo de los que más se mencionan y lo que más conocían ustedes era el análisis Foda y el modelo Canva según algunas postulaciones que ustedes hayan hecho ¿Alguien más que quiera comentar ahí? ¿Alguien más conocía Canva solo de nombre? Buenas tardes disculpe la demora profe llegando del mail ningún problema lo importante es que pudo llegar el ejemplo de WOM no lo había escuchado jamás profe la parte de la cadena de valor yo no conocía ninguno interesante Ya y ahora les quiero hacer otra pregunta dentro de los tres que les mostré ¿Cuál es? Lo más probable es que lo conocen quizás lo hayan aplicado pero ¿Cuál les gustaría aplicar y conocer o cuál les llamó más la atención que les puede servir para su negocio? ¿Cuál de esos tres quizás les puede quizás le causó esa curiosidad eso del Foda el Canvas cuál piensan que les puede servir más etcétera Cuando postulé el año 2010 el Cotec no me pidieron Canvas a menos que no me haya dado cuenta Lo más probable es que bueno desde el 2010 hasta ahora hasta el 2013 igual ha pasado harto tiempo si no me equivoco el modelo Canvas lo implementaron hace algunos años atrás entonces lo más probable es que en ese en ese entonces no lo pedían aún Al pasar el tiempo lo que son los fondos concursables aumentaron algunas exigencias también y algunas cosas Canvas Canvas Foda y Canvas creo que la cadena de valor es como resultado de los dos primeros bien interesante eso para mí el Foda el modelo Canvas lo encuentro muy interesante pero me gustaría conocerlo a profundidad perfecto yo creo que para comenzar puede ser el Foda más fácil y amigable definir nuestras cualidades y reconocer las dificultades el Canvas porque lo piden para casi todas las postulaciones claramente el modelo Canvas nos ayuda a mostrar bien nuestra empresa y nos ayuda también a postular el Foda lo conocía perfecto el Canvas entonces aquí ya puedo ver que los que más le gustaron o el que más le gustaría implementar es el modelo Canvas y si bien esto es algo que vamos a implementar sí o sí y también lo vamos a implementar de manera digital ya que el Canvas es un modelo de negocio uno de los cuantos modelos de negocio que hay pero es uno de los más conocidos debido a la simpleza que tiene y a la gran facilidad de poder mostrar todos los procesos que yo hago tales como mostrar mis clientes lo que yo vendo cómo lo vendo dónde me comunico cómo lo entrego qué recursos tengo qué actividades cuáles son mis ingresos costos entonces resume de forma bastante general y detallada también a la vez los procesos internos en nueve bloques que son bastante son bastante comprensibles y se pueden entender muy bien y como bien comentaban acá arriba quiero ver un comentario que está acá yo creo que para comenzar puede ser el FODA más fácil el más amigable sí el análisis FODA es un poquito más sencillo que el modelo Canvas y yo al menos si es que más adelante cuando lo lo veamos y si es que ustedes ya lo quieren implementar primero es mucho más sencillo implementar un análisis FODA ya que tiene menos aspectos también y puede ver aspectos que son internos y aspectos también que son externos internos que yo los puedo elegir que yo los tengo y esto yo también se lo hago saber que esto lo pueden ocupar para ustedes como emprendedores en su vida personal como también habían comentado y que lo conoció una usuaria gracias a su psicóloga y también lo pueden implementar para su negocio entonces esto es importantísimo conozco FODA y Canvas pero me gustaría implementar más en Canvas y el Canvas ya es es un proceso ya que se necesitan conocer algunas otras cosas sobre mi emprendimiento y ahí en este caso el modelo Canvas sí o sí tendría que ser sobre nuestro negocio entonces aquí ya explica casi todos los procesos que tiene nuestra empresa y también nos permite dar a conocer a cualquier otra persona todas las ideas que tenemos porque muchas veces y aquí es lo que pasa lo más probable es que se los voy a compartir me voy a detener un poquito aquí en el análisis del modelo Canvas aquí está que lo más probable es que ustedes conozcan todas todos 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 estos procesos ya tengan bueno ya estuvimos viendo la clase pasada al segmento de clientes lo más probable es que ahora queda un poquito más claro cómo segmentar también vimos la propuesta de valor pero yo creo que usted en su mente y en sus procesos que ustedes hacen saben por qué canales se comunican y por dónde distribuyen por qué redes sociales hablan por cuáles existen etcétera saben también cómo relacionarse con el cliente si es de forma más formal informal quizás con algún descuento algún regalito etcétera saben también de qué forma ustedes tienen su ingreso en la venta de su producto saben también qué recursos tienen o sea mis materiales una oficina un lugar un computador etcétera también saben yo creo sus actividades el hecho de cotizar los productos quizá venderlo ofrecerlo sacarle fotos publicarlo etcétera saben también yo creo cuáles son sus socios cuáles son sus proveedores con qué empresas trabajan quizás con Star con correo de Chile etcétera y también deben tener algún conocimiento sobre sus costos sobre lo que gastan entonces el tema es que ustedes esto lo más probable es que lo sepan pero en dónde lo saben aquí todo en nuestra cabecita todo aquí quizá un poco disperso con alguna idea pero ya lo saben entonces el desafío que nosotros tenemos y la idea también es que toda esta idea la podemos pasar aquí al computador o en una hoja o a esta misma plantilla en donde podamos mostrar tácitamente que lo podamos tocar cuál es nuestro modelo de negocio entonces y eso también nos va a ayudar como punto de partida para saber qué hacer y qué no hacer en caso de saber y tener conocimiento de cuáles son mis clientes y quizás si es que quiero añadir otro también lo puedo añadir o quizás este tipo de clientes ya no me está funcionando bien y lo cambio quizás por ejemplo estos canales de comunicación están funcionando pero mejor funcionan otros entonces así me permite tener un orden y una claridad de qué puedo hacer yo y qué proceso estoy haciendo entonces esto como yo les dije lo vamos a ver más adelante pero queríamos explicarlos para que ya pudiesen conocer un poquito que existen otras herramientas para aquellas personas que no lo conocían y que existen algunos métodos para poder analizar y para y para que al analizar podamos tener y tomar las mejores decisiones posibles en nuestro emprendimiento y ya si bien la cadena de valor a ver aquí algo en el chat bien disperso por eso es necesario ordenar y permitir si alguien más toma la dirección sepa y con qué y con qué funcionar exactamente en nuestra mente está todo 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 muy disperso algunas personas sí algunas personas no tanto la tienen más clarita pero la idea es que si lo podemos pasar a un papel o a un excel o a una plantilla en donde lo podamos ver y tocar eso sería ideal porque también esto les va a servir para los procesos internos de su empresa cuando tengan que tomar cualquier decisión y cualquier proceso ya sepan qué hacer y también aquí comenta algo importante porque también para que cualquier persona tenga que tomar el mando aquí también me comentan delegar funciones o yo no estoy sepa qué hacemos sepa qué procesos tenemos y qué procesos no hacemos sepa que estos son mis clientes y yo me comunico por acá porque estos son los que funcionan mejor entonces ante cualquier cosa puede ser de que un día nosotros nos estemos atendiendo o no podamos trabajar y tengamos que delegar funciones y ante eso esto está espectacular para poder explicarlo y para que otras personas sepan cómo trabajar y eso sería con respecto al al modelo Canvas el análisis FOA esto es un poquito más sencillo en donde lo podamos hacer después de forma mucho más rápida pero aquí como ya les comentaba muestra las fortalezas cosas buenas que tenemos y las debilidades cosas no tan buenas que tenemos las oportunidades cosas que afuera hay que podamos tomar como por ejemplo ustedes tomaron esta oportunidad tomaron este curso ustedes cuando hagan su análisis FOA una oportunidad ese curso de marketing digital y las en el lado contrario las amenazas son aquellas cosas malas que nos puedan afectar a nosotros o a nuestro emprendimiento y la cadena de valor en este sentido ya es un poquitito más complejo ya que son otros aspectos más que hay que ver y que los detallamos un poco más como por ejemplo en el modelo Canvas se detallan pero aquí en la cadena de valor ya detallamos específicamente las cosas que nosotros hacemos como la infraestructura los recursos humanos el desarrollo tecnológico logística externa logística interna los servicios de postventa etcétera pero también esto ya para más adelante cuando ustedes quieran cuando ya vean necesario quizás el realizar esto porque tienen más procesos tienen más decisiones que tomar les va a servir pero inmensamente cuando por ejemplo quieran delegar alguna función o quieran dejar bien en claro los procesos que quieran hacer aquí los pueden dejar en esta cadena de valor y así ya también saben que tienen que hacer y también esto le sirve de cultura para sus trabajadores si no tienen trabajadores espero que algún día lo puedan tener puedan crear trabajo contratar a gente pero también es necesario que toda la organización y toda la empresa pueda saber también todos los procesos que nosotros tenemos para que a todos les vaya bien entonces voy a dejar de compartir acá por mientras en donde estos son algunas herramientas que más tarde en las próximas en las próximas clases vamos a ver pero para que ahora tengan conocimiento y además con sus comentarios ya estoy bastante más claro con cosas que han visto que no han visto y cosas que quizás ya sepan para poder tomarlo en consideración entonces si pueden ver la hora quedan 10 minutitos 12 minutitos para lo que son las 7 se pasó bastante rapidito lo que son estos primeros 50 minutos así que vamos a pasar a lo que es el break nuestro primer break hasta las 7 aproximadamente ahí obviamente se puede tomar un cafecito ahí prepararse algo rico para que podamos partir después con la segunda parte entonces si tienen dudas consultas también me las pueden dejar por acá y lo vamos a ir resolviendo a medida que pasemos nuestra clase así que yo voy a seguir por acá también y cualquier duda consulta me la deja así que nos vemos a las 7 se pueden mantener ahí y yo después les hablaré cuando esté de vuelta oh verdad se pasó rapidito te鹿 te punche te customar te ¡acedappppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppsppppppppppppppppppppppppppppppppppp Gracias. 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 Lávate la luz, Andrés, por favor. Gracias. 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 Ya. ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta ya para nuestra segunda parte. Me estaba comiendo una perita porque me había da honde. Eso, aquí presente Ya, ya que estamos todos de vuelta Espero que me escuchan bien Todo bien, todo correcto Acá estamos, excelente Ya, entonces Visto lo que vimos anteriormente Algunas herramientas que ustedes les pueden ayudar Y que más adelante vamos a ver Ahora vamos a pasar a algunos aspectos Importantísimos también Que les van a servir a ustedes Para este proceso de digitalización Y de marketing digital Ya, creo que se está viendo Todo súper bien Presente Excelente Ya, entonces En esta segunda horita Vamos a ver algunas tendencias en gestión digital Y aquí vamos a Mostrarle algunos términos También algunos tips Que les van a ayudar a ustedes Para lo que es este proceso de transformación digital Así que comencemos Primero Debemos aprovechar lo que tenemos a mano Perdón el atraso No, ningún problema Debemos aprovechar al máximo Las herramientas digitales Con las cuales contamos O que podemos acceder en un futuro Con el propósito de mejorar la distancia Que existe entre nuestro negocio Y nuestros clientes Entonces En este caso Nosotros Como yo les comentaba También anteriormente Les comenté La clase cero Cuando me presenté Existe un mundo Muy, muy, muy distinto Allá afuera Existe un mundo De oportunidades De opciones También Que les pueda ayudar A ustedes Para primero Comunicarse Para conseguir clientes Pero también algo importantísimo Es acortar la distancia Y mejorar la distancia Que existe entre el cliente Y ustedes ¿Para qué? Para poder crear relaciones Crear conexiones Crear ventas Fidelización de clientes Entre otras cosas más Entonces también Esto es algo Que vamos a ver En el módulo 2 Uso de tecnologías nuevas En donde vamos a aprender Y vamos Yo también les voy a mencionar Y mostrar Las distintas herramientas Tradicionales Que existen Y también herramientas Tecnológicas Que les pueden ayudar A ustedes Y en su emprendimiento Aquí existen Algunas prácticas globales Que ustedes también Podrían implementar En su emprendimiento Y en su negocio Y que les podrían servir Primero El análisis de oportunidades Que tiene nuestro negocio En el mundo digital Tenemos que ver Como vimos ya En el análisis FODA Afuera Hay oportunidades Y amenazas Entonces En el mundo Hay que tomar Esas oportunidades Que nos den Que se nos presenten Como este curso Quizás que a ustedes Se les presentó Y lo tomaron También existen Otras oportunidades Y en este caso Más tecnológicas Entonces Ya están Ya ustedes Están en un proceso Pasaron de la parte De quizás Estar normales En su negocio De forma tradicional A querer dar un paso más En esto Lo que es la tecnología Y la digitalización Y se inscribieron A este curso Tomaron el compromiso Y vienen aquí A las clases A poner atención Y a estar aquí Escuchando A este caballero Lo que él está hablando Entonces ustedes Ya tomaron Ese primer paso Y tomaron Esa oportunidad Para interiorizarse En el mundo digital Entonces Ya después de esto Y en complementación A lo que estamos haciendo Ahora También tenemos Que analizar Y ver otras oportunidades Que también hayan Y que nos pueden servir A nosotros Luego también Revisar nuestros procesos Constantemente Identificar aquellos Que requieran digitalización Y también Ahora Nuevamente Entra lo que habíamos Visto antes El análisis FODA El modelo Canvas Y la cadena De valor Si podemos Revisar nuestros procesos Que ya lo hicimos Anteriormente Que ya lo escribimos Que ya no están Solamente en nuestra mente Y ahora están En algo En un papel En un computador Se nos va a ser Mucho más fácil Ir constantemente Revisándolos Para identificar Aquellos que requieran Digitalización O alguna Transformación digital Entonces En este caso Y complementando Lo anterior Es importantísimo Que ustedes Todas sus ideas Y procesos Las puedan materializar En algo En una plantilla En un modelo ¿Para qué? Para después Ir constantemente Midiendo Alcanzando cosas nuevas Y viendo si es que Podemos ir actualizando Y cambiando Ya que esa es la gracia De poder realizar Las cosas Ir actualizando Comparando Y tratar de siempre Ir mejor La número tres Aprender Aprender a utilizar La información Que obtenemos Día a día Sobre nuestros clientes Si bien Nosotros ya conocemos Quizá algunos De nuestros clientes Tenemos contacto Con ellos Conversamos con ellos Quizás Tenemos una buena conexión También Es necesario Que podamos Utilizar esa información De manera correcta Para también Saber más Sobre nuestros clientes Y saber Qué ofrecerles Y cómo comunicarnos Con ellos Entonces Aquí en este En este sentido Si es que no tenemos Una comunicación Con los clientes Los invito A que podamos Afianzar un poco más Esta conexión Con ellos Para ir conociéndolo Un poco más Así también Ellos nos van Retroalimentando A nosotros Y que eso es Importantísimo Porque así yo Con sus consejos Con sus críticas Con sus recomendaciones Nosotros vamos a poder Hacer algo Que va a estar Directamente relacionado En beneficios A ello ¿Y por qué? Porque un cliente Nos quiso dar su opinión Nosotros la tomamos Vemos si es que Lo podemos cambiar Mejorar algo Y lo realizamos Pero para eso Es necesario Primero Jorge si ya se lo envié Le envié dos correos Alberto Ahí lo silencio Perdón Sebastián No Se me olvidó Cerrar el micrófono Disculpa Ningún problema Ya Entonces yo les comentaba Que para primero Aprender a utilizar Esta información Tenemos que conseguir Esta información Entonces Si podemos Informarnos Acerca de los clientes Lo que necesitan Y los problemas Que tienen Y cómo podemos mejorar Eso es ideal Porque así podemos Crear una confianza Con ellos Una conexión Y así ellos mismos Nos van a estar Retroalimentando Con información Para poder ir mejorando También La cuatro Medir los resultados Si ya tenemos Información Sobre los clientes Si vemos que Estamos aplicando Nuevas cosas Si nuestros procesos Ya los anotamos Y si es que También los vamos Haciendo Tenemos que medir Los resultados Ver si es que Realmente están Funcionando Las mejoras Que estamos Haciendo Si es que La información Que me dan Mis clientes La estoy aplicando Y están teniendo Resultados Esto cómo lo podemos Hacer Midiendo Y para eso Y para medirlos Tenemos que tener También un punto De comparación Entonces También yo le invito A planificarse Lo que son Por ejemplo Sus ventas Sus ganancias Cuánto han ganado Cuánto no han ganado Cuánto han vendido Cuánto no han vendido En el mes En algunas temporadas Etcétera ¿Para qué? Para que después Cuando ustedes Añadan nuevos procesos Implementen Nuevas cosas Puedan tener Un punto de comparación Y ver si es que Estos cambios Le han servido Para aumentar Ventas Aumentar clientes Aumentar visualizaciones En relación A sus objetivos También Otra Otra de las prácticas Que son globales La número 5 Seleccionar socios Que potencien Nuestro negocio Puede llegar Un punto En el donde Ya llegamos Al tope De nuestra capacidad Nos está yendo Súper súper bien Y después Tenemos que quizás Complementarnos Con algún socio Quizás Buscar nuevos socios Buscar financiación Buscar gente afuera Empresas Entonces También Tenemos que ver Este punto De que puede ser De que también Hay a otra gente Que quiera trabajar Con nosotros Que tiene el mismo potencial Entonces Podemos ir tomándolo En cuenta Y la número 6 No olvidar Que la innovación Depende de la colaboración Entonces Si nosotros Queremos innovar Hacer procesos De forma distinta Hacer procesos nuevos Que mejoren Y que nos mejoren A nosotros Esto también Se permite Gracias a la colaboración Con sus mismos socios Quizás Con sus mismos Trabajadores También Con sus mismos clientes Esto es todo Un trabajo colaborativo Yo doy algo Tú das algo Y así complementamos En lo que es De manera general La última Indicaciones No las escucho Ya Ningún problema Voy a Mencionarlos De forma Rapidita Nuevamente Estos tips Entonces Para ir resumiendo Estas prácticas Globales Son tips Que les pueden ayudar A ustedes Para que Puedan implementar Cosas nuevas La primera Análisis de oportunidades Que tiene nuestro negocio En el mundo digital Análisis de las oportunidades Que pueden haber afuera Y que ustedes van a tomar Para también Implementando cosas En el ámbito digital La número dos Revisar nuestros procesos Constantemente Identificar aquellos Que necesiten Una digitalización En este caso Ya viendo las oportunidades También anotando Nuestros procesos Quizás Haciendo un modelo Canvas Podemos saber Algunas cosas Que requieran digitalizarse O que requieran Pasar a un siguiente nivel La número tres Aprender a utilizar Información Que obtenemos día a día Sobre nuestros clientes Aquí yo los invitaba A crear una buena relación Con sus clientes Una buena conexión Preguntarle algunas cosas Hacerle alguna encuesta De satisfacción Por ejemplo Para así ustedes Saber cómo están ellos Y que ellos Los retroalimenten a ustedes Porque al final Cuando el cliente habla Es porque Primero Tiene confianza En nosotros Si es que de la nada Llega y nos comenta algo Perfecto Tiene confianza Sobre nosotros Y eso les va a permitir También Afianzar esta confianza A implementar cosas nuevas Y si es que en el caso No hay tanta confianza aún Ustedes pueden empezar A crear esta relación Porque cuando ustedes Le preguntan al cliente Cómo están Cómo estuvo el producto Qué necesita O qué podríamos implementar El cliente se siente Escuchado Se siente querido Se siente amado Quizás Porque lo están poniendo Le están poniendo atención Y le están pidiendo Su opinión Y esa opinión Cuenta para nosotros Y más si aún Él nos da quizás Alguna sugerencia Alguna crítica Constructiva O algo para mejorar Y nosotros lo hacemos El cliente se va a sentir Espectacular Entonces Crear esa relación Para que Para que ellos Nos den información A nosotros Para mejorar La número cuatro Es medir los resultados Es siempre tener Un punto de comparación Para medir Si es que vamos Para arriba Nos mantenemos O quizás estamos En declive Pero esto también Para medir estos resultados Necesitamos saber Qué cosas Estábamos haciendo antes Y qué cosas Vamos a hacer ahora Para poder comparar La número cinco Seleccionar socios Que potencien Nuestro negocio En el caso De que por ejemplo Necesitamos quizás Una inversión O que quizás Ya nos va muy bien Y necesitamos ampliar algo Podemos también Buscar algunos socios Que nos pueden ayudar Algunos socios Como trabajadores Para nosotros Que trabajen a la par Con nosotros O también Algún inversionista Alguna empresa Que quiera invertir Entre nosotros Entre otras cosas más Y la número seis Era no olvidar Que la innovación Depende de la colaboración Ahora lo que ustedes Van a hacer Es innovar En su negocio Todos los procesos Que ustedes hacen Tradicionalmente Los van a cambiar Y los van a hacer En algún futuro Digitalmente Para ahorrar recursos Ahorrar tiempo Entre otras cosas Esto sería innovación En su negocio Pero todo esto Depende de la colaboración Y también De lo que ya les mencionaba Antes De que ustedes Conozcan a sus clientes Y ellos Le colaboren a ustedes Ustedes Conozcan a sus trabajadores Y que los trabajadores Conozcan también La cultura de la empresa Y que ellos también Le colaboren a ustedes Y también Que ustedes Comenten sus ideas Con su familia Con algún amigo De confianza Con algún hijo Con alguna hija Entre otras cosas más ¿Por qué? Porque a veces Nosotros nos podemos Tener una idea Y nuestra idea Puede ser perfecta Puede ser impresionante Pero quizás Cuando ya pedimos Opiniones Vamos entrando igual Y podemos ver Que nuestra idea Si era buena Pero quizás Le faltaba algo Y todo esto Gracias a la colaboración Espero que ahí Se hayas podido Escuchar un poquito mejor Entonces No nos podemos perder Lo que es La visibilización O la visibilidad En este caso La retroalimentación La medición Y los cuidados Entonces Estos son Cuatro puntos Importantísimos Que les van a servir A ustedes El mantenerse visibles El que la gente Los conozca Ustedes deben Hacerse conocidos Deben hacerse valiosos Ustedes tienen que Ojalá Todo tal que bueno Los conozca Todas las personas Los conozcan Ojalá para bien Por supuesto Porque cuando ustedes Van a estar en la boca De la gente En la mente De la gente Es mucho más fácil Que puedan aumentar Sus ventas Y conseguir nuevos Clientes La retroalimentación Era algo que Les estaba comentando Hace poquito El hecho de que Puedan colaborar La gente con nosotros Nos retroalimente Los clientes Los trabajadores Entre otras cosas más Medición El medir resultados El medir cómo estamos Gracias a que podemos Comparar con procesos Pasados A lo que estamos Haciendo ahora Y los cuidados Es importante también Mantener el cuidado En algunas cosas Que quizás No estemos haciendo bien Y las podemos Perfeccionar Y en las cosas Que estamos haciendo bien Ir manteniéndonos Y ahora Les quiero mostrar Una Una presentación Con respecto A lo que es Área de marketing Esta área Hoy en día Es muy importante Pues aquí Se deben tomar Todas las decisiones Respecto a la estrategia Comercial Publicidad Estapas de venta Sistemas de venta Entre otros Por lo mismo Tener en cuenta Esta área Ayudará al negocio A focalizar Las fuerzas de venta Y tomar acciones Que pretenden Lograr el mejor Resultado Entonces El área de marketing Bueno que ahora Estamos en un curso De marketing digital Esto es importantísimo Porque estas son Las cosas Que les van a ayudar A tomar decisiones De estrategia comercial De publicidad Etapas de venta Y sistemas de venta Y el marketing Tiene las cuatro P Que estas quizás La hayan escuchado Alguna vez O quizás no Pero son las El producto Precio Plaza Y promoción También Para el marketing Hay algunas cosas Que les pueden servir A ustedes Como por ejemplo Un sitio web Darse a conocer A través de un sitio web Ojalá que este sitio web Sea de forma interactiva De forma didáctica Que la gente Ojalá Se pueda sentir Atraída En lo que es En este sitio web Con harta imágenes Otras cositas Como por ejemplo Aquí tenemos Una imagen De una empresa Que hace medicina manual Osteopática Existen diferentes Tipos de web Como por ejemplo Las webs corporativas Que muestran Información de la empresa Y productos De manera minimalista Las webs De e-branding Que potencian La marca Por medio del diseño Visual Web de promoción Que en este caso Fomentan la interactividad Y buscan Concretar ventas Offline O sea Fuera de línea De forma aparte Y la web De e-commerce Que incluyen La tienda En el mismo sitio Por lo general Y para nosotros Las que más Nos convendría Sería la web De e-commerce Ya que tenemos Una página web Y en esta misma Página web Tenemos nuestra tienda Entonces De ahí mismo Podemos vender Podemos hacer promoción Y podemos hacer Un sinfín De cosas más Existe también Lo que es Un catálogo digital Que esto va En relación A lo que es Alguna página web Pero si es que Aún no la podemos tener Podemos crear Otras cosas más Como en este caso Un catálogo digital Y esto es algo Que habíamos hablado En las clases pasadas Que por ejemplo Whatsapp Business Nos permite crear Un catálogo De todos los productos Que nosotros queramos Entonces En este caso Este catálogo Es digital Se los podemos compartir A cualquier persona En general Ahora casi cualquier persona Tiene Whatsapp Y va a ser Mucho más fácil Mostrar nuestros productos Entonces El catálogo digital Es una herramienta De marketing Y nos permite mostrar De manera sencilla Visual y descriptiva Los procesos y servicios Que podemos ofrecer Podemos crear Un catálogo digital Como se nos antoje Puede ser De una página Dos páginas Tres páginas De forma muy Con páginas Puede ser O quizás con aplicaciones Podemos ocupar El Whatsapp web El Whatsapp business O podemos ocupar Otras páginas Que nos permiten Crear catálogos Entonces en este caso Aquí tenemos Una Una empresa Que vende miel Miel monofloral Entonces aquí nos indica Primero lo que venden Podemos saber al tiro Que es miel Una abejita Que es 100% Natural De a poco Ya va mostrando Las cosas buenas Que tiene Por ejemplo 100% natural Perfecto Y aquí también Miel monofloral Pureza y exclusividad Única en el mundo Este sería su slogan Y aquí abajo Ya nos muestra La descripción De lo que hacen Cómo trabajan Cómo obtienen La miel Quizás Y ahí ustedes También podrían Dar una descripción Si es que En este caso Es catálogo De un solo producto Que vende miel Pero cuando ustedes Ya tengan más productos Pueden crear más páginas Con una breve descripción Por ejemplo Mostrando las ventajas A los usuarios Entonces cuando Un cliente O un posible cliente Quiera comprar algo Puede ver su catálogo Digital Pueden ver Todas las descripciones De los productos Los beneficios Las ventajas Entre otras cosas más Entonces aquí La imaginación De nosotros Importa bastante Para poder crear Un catálogo digital Y también Existe lo que es La tecnología Que nos ayuda A hacer estos catálogos Existen aplicaciones El mismo WhatsApp Entre otras cosas más Entonces Aquí también tenemos La otra parte De lo que es El catálogo Si ven Aquí tenemos Una parte Y aquí tenemos Otra parte Que nos habla De las especificaciones Técnicas Algo que le estaba Hablando recién Y características Del catálogo digital Primero El costo menor Que un catálogo físico Al hacerlo De forma digital No tenemos que estar Gastando en papel En impresiones En diseño En diseño En páginas Ya físicas Si quizás En alguna En alguna forma digital Pero el costo De por sí Es mucho menor Que físico La estética Te permitirá Proyectar La imagen visual De tu marca Gracias ahora La tecnología Nos va a permitir Proyectar De mucho mejor forma Lo que nosotros Le queremos Entregar a la gente Quizás de forma física Lo podemos ver Con colores bonitos Pero ahora De forma digital Las posibilidades Aumentan En un mil por ciento Se puede modificar Fácilmente Los precios O servicios De forma física Tendríamos que Tachar Actualizar Imprimir De nuevo Entre otras cosas más En este caso Digital No vamos a tener Este problema Ya que lo podemos Cambiar De forma muy rápida Ahora Últimamente Hace poco Vi una noticia Que en Argentina Nos ven que están Con el proceso Con el tema De la inflación Que está todo muy caro El costo de la vida Sube mucho Todas las semanas Esto igual Como un paréntesis Ejemplo Y mostraban En la noticia Entrevistaban A personas De una cafetería Que decía Que ya no tienen Que ya no tienen Carta Ya no ocupan Carta Y no pueden Ocupar carta Porque los precios Los tenían que ir Cambiando semana A semana Porque sus precios Cambian mucho En relación A la inflación Entonces No les servía Tener una carta Física Porque no Los precios Cambiaban a cada rato Entonces No le iba a ser Conveniente para ello Ir actualizando Siempre las cosas Porque los precios Los tenían que cambiar Constantemente Entonces Para ello Una solución Puedes haber sido Crear un catálogo Digital En este caso Siempre que tengan Que cambiar algo Lo actualizan Buscan algo Y lo cambian Directamente Del catálogo Digital Eso sería Mucho más sencillo Que hacerlo De forma física También Otros beneficios Y características Se pueden agregar Videos Modalidades Interactivas También es descargable Por lo tanto Se puede ver Aunque se caiga El internet En este caso También es buenísimo Ya que ustedes Pueden descargar En un archivo PDF En un archivo De fotos O como ustedes Estimen conveniente Pero esto Lo pueden descargar Y aunque no tengan Internet La gente Lo puede ver Y se puede Confundir Se puede Perdón Difundir Por diferentes medios Y facilita La omnicanalidad O sea Que puede Estar En todas Partes Por todos Los canales De comunicación Entonces Ya viendo Pasando un poco De lo que es El área De marketing Sitio web Tipos de página web También Y lo que es Catálogo digital Vamos a hablar Un poco Sobre las redes sociales ¿Alguna duda Consulta? Ahí Pica bien Abierto El teléfono Empezó A trabajar A crecer No Se la había Así que ahí Lo minimizó Continuemos Entonces Ahora Hablemos Un poco Sobre las redes sociales Estos permiten Tener presencia Y cercanía Con todos los usuarios En distintas plataformas Tu marca Debe estar En las redes sociales Sea cual sea Su negocio Entonces Ahora de por sí Ya es una obligación Poder Y tener que estar En alguna red social Para mostrar Nuestros productos Porque si no estamos Estamos perdiendo El final cliente Estamos perdiendo Promoción Difusión Y estamos perdiendo Lo que es El hacernos conocido Y poder vender más Si tu negocio Está enfocado A personas corrientes Utiliza redes Como Instagram Facebook Twitter O un TikTok Y si tu empresa Más de negocios Entonces puedes Abrir un perfil En Linkedin Que es la red profesional Más importante Del momento Entonces En este caso Las redes sociales Más conocidas Es TikTok Facebook Twitter Instagram Entre otras partes Más Ahí sí Entonces Algunos tips Para las redes sociales Define el target Para quien creamos Contenido O sea Cuáles van a ser Nuestros clientes Para primero hacer esto Tenemos que tener en claro Cuáles son nuestros clientes Y a raíz de eso Podemos hacer contenido Si nuestros clientes Son jóvenes Vamos a hacer Obviamente Cosas interactivas Más dinámicas Para jóvenes Si nuestras personas Son más adultas Vamos a hacer contenido Que va a ser dirigido Para los adultos Entonces En este caso Tenemos que tener Muy 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 en claro Siempre Cuál es nuestro tipo De cliente La número dos Define tu estrategia Ten ideas concretas Aborda temas De la vida cotidiana Y relaciónalos Con tu negocio Puedes entregar tips Consejos Noticias Datos Imágenes Videos Ustedes Tienen que ojalá Crear una estrategia Para cuando suban Lo que son Sus publicaciones Lo que son Sus productos Sus servicios Entre otras cosas más Pero tienen que quedarse En la idea De que no solo Tienen que subir Su producto No solamente Tienen que mostrar El producto Y el precio Y listo Tienen que ojalá Y de aquí Esta es una forma Para interactuar Más con el cliente Muestren el producto Y también muestren Sus beneficios Muestren su característica También Muestren quizá Algún video Muestren quizá Algún tips También O algo que quizá No tenga nada Que ver con su producto O servicio Pero quizá Los días lunes Pueden mostrar Un tips Diferente Pero que ojalá Vaya en relación A su rubro A lo que hacen Y ahí es donde A veces nosotros Vendemos Sin siquiera vender Y ahí es donde Tenemos que llegar También Ya que a veces El cliente No les gusta mucho Que uno Le llene de Información Con este producto O cómprame Compra Mira Venta 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 A veces tenemos Que dejar esto Un poco de lado Y entregar Información aparte Algunos consejos Algunos tips Algunas noticias De actualidad Pero que ojalá Todo vaya En relación A lo que sea Tu producto O tu servicio Y tu rubro Subir quizá Algunos memes También Yo por ejemplo En mi emprendimiento Era bastante Era bastante No sé si fome Para mí Pero yo subía Un producto O un video Sobre alguna zapatilla Algún cinturón Y recibía tantos likes Y recibía tanto alcance Ya normal Pero subía un meme En comparación Con alguna zapatilla Con algún cinturón Y la publicación Aumentaba muchísimo Muchos likes Mucho alcance Pero al final A mí lo que me importaba Más era que vieran Los productos Pero entonces Cuando yo subía fotos De solamente Productos Tenía veinte likes Cincuenta likes Pero cuando subía Un meme Fijo cien Ciento cincuenta Doscientos likes Entonces Ahí también Esa es una forma De llegar a la gente Quizá no siempre Vendiéndole Pero yo subía Un meme En relación A las zapatillas Con mi marca Y entonces Yo hacía reír A la gente También un ratito Pero con relación A mi producto O mi servicio Entonces Esas también Son algunas ayudas Que les pueden servir Con algunas noticias Consejos Datos Que les pueden ayudar Para sus clientes Y aquí tengo algo En el chat Para llegar al cliente Es bueno mostrarse Cómo es uno Y entre medio Ofreciendo lo que vendo Así es más dinámico Y no se aburre De hecho Me he dado cuenta Que unos días Que no saludo Y ya me preguntan Cómo estoy Ahí me he dado cuenta Que estoy llegando A la gente Perfecto Siempre La idea Es mostrarse Lo más humano posible También esto es algo Que vamos a hablar Un poquito más adelante Aquí en la clase Pero Estamos detrás De pantallas Entonces De forma presencial Era mucho más fácil La comunicación Porque uno hablaba Mostraba el producto Y si le gustaba Se lo llevaba Pero en este caso Tenemos esa brecha De que no estamos presencial Pero si existen Las tecnologías Para poder comunicarnos Entonces Cuando a veces Solamente nos enfocamos En vender 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 Producto 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 Ofrecer servicio 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 Estamos dejando De lado un poco Lo humano que somos El hecho de saber Cómo estamos El mostrarme Yo quizás He empezado a seguir Algunos de su emprendimiento Y muchos de ustedes Se muestran Con el producto Hacen videos Le muestran Los beneficios Los consejos Les dan tips útiles Algunas noticias Que ya han pasado Entonces Eso Hace tener una interacción Y una relación Más afianzada Con el cliente Y yo les comentaba Y les decía también Que ustedes Tienen que tratar De crear Esa buena relación Con el cliente ¿Para qué? Para que después Les vaya retroalimentando Entonces Por ejemplo Aquí nos comentan De que Cuando no Cuando no saluda Ya le preguntan Al tiro Cómo está Entonces Ahí se empieza A crear Una buena relación Con el cliente Y después Cuando ya queramos Saber algo Va a ser Mucho más fácil Saberlo La número tres Sigue marca Y tendencia Crea contenido Que genere valor Para que puedas Formar una comunidad Tenemos que En este caso Seguir las marcas Y las tendencias Que hayan Hoy en día Por ejemplo Una tendencia El último año Fue TikTok Entonces Toda la gente Está en TikTok Ahora Casi toda la gente Entonces Si nosotros No estamos ahí Si no seguimos Esta tendencia Es probable Que nos vayamos Quedando atrás Entonces Ahí es necesario Estar Atentos Sobre las nuevas Tendencias Las nuevas modas Y las nuevas cosas Que vayan pasando Que podamos Incluir en nuestro Emprendimiento Y que los podamos Ocupar Para poder llegar A más gente La número cuatro De la vista Nace el amor Cuida el aspecto Visual Para que el público Te identifique Y esto es algo Importantísimo Porque siempre Yo diría Que en el 98% 99% De los casos O al menos Para mí también Todo entra Por la vista Cuando uno ve Un lugar bonito Ordenado Se siente más a gusto Con colores llamativos Quizás me dan ganas De ir a comprar ahí Cuando por ejemplo Entro a alguna página En internet Y su página web Está ordenada Es bonita Con dibujos Con fotos Es perfecto Porque me dan más ganas De comprar Cuando entro a algún Instagram Y el feed Lo tiene ordenadito Con los mismos colores Da mucho más gusto Comprar ahí Entonces tratemos De también cuidar Nuestra imagen Visual Frente a la gente Porque esto Nos puede ayudar A conseguir más clientes O quizás Disminuir Los que son Los clientes Porque al final Casi todo Si es que no lo es todo Entra por la vista La número cinco Confía en ti Y esta es Una de las más importantes Porque Ustedes tienen que Seguir su instinto Y nadie más Va a conocer El negocio Mejor que ustedes Nadie más Conoce el producto Mejor que ustedes Entonces Ante eso Primero obviamente Tenemos que conocerlos Hacernos expertos Sobre nuestro producto O nuestro servicio Pero cuando ya tenemos eso Nos crea Esa seguridad Y ese instinto Que cuando queramos Tomar una decisión La podemos tomar Y de forma acertada Entonces En este caso Confía en ustedes mismos Confía en su instinto Confía en sus decisiones Pero también Basadas en decisiones Anteriores Y también basadas En procesos Que hayan hecho Anteriormente Todo esto Ojalá Medible Alcanzable Y comparable Con cosas que hayan hecho En el pasado Estos son algunos tips Que les hayamos dado Que le queremos dar A conocer a ustedes Y les pueden ayudar En sus redes sociales Y también acá Hay otro tip Que les puede ayudar En lo que es Programación de redes sociales En donde que ustedes Pueden ver Un calendario Que en verdad Esto es netamente Como ejemplo Pero también En las redes sociales La idea es que Ustedes puedan tener Una programación Y esto es netamente Debido al algoritmo Que ahora está teniendo Instagram Que está teniendo TikTok Que está teniendo Facebook ¿Por qué? Porque nosotros Por ejemplo Podemos publicar Todos los días Todas las semanas Y vamos a tener Un tipo de visualización Pero ¿Qué pasa? Si después dejamos De publicar Por una semana Puede ser de que Todas esas visualizaciones Cuando volvamos a publicar Ya no van a ser las mismas Entonces Tenemos que siempre Ir manteniendo El contacto Con la gente Por redes sociales Por Facebook Por TikTok Por Instagram Pero también Subiendo fotos Historias Y contenido A menudo Entonces Aquí hay un tipo De planificación Que les puede ayudar A usted Por ejemplo Está de De lunes A domingo Y desde el 1 Hasta el 28 Porque en este caso Fue febrero ¿Cuál es la La frecuencia Aconsejable? Según mi experiencia Y en lo que he leído yo Ojalá Subís fotos O alguna publicación Todos los días O cada día Por medio A más tardar En lo que es Instagram En Facebook Ahí ya van Otras cosas más Pero en Instagram Ojalá todos los días Y día por medio Pero Tratar de no subir Siempre publicaciones Por ejemplo Tratar de subir Reels Videos Tratar de subir Reels Videos Pero de una temática Y después Otro día Ojalá De otra temática Un día Por ejemplo Podemos subir Una foto De un producto Y la otra semana Podemos dar consejos De un producto Después El otro día Podemos subir Otro producto Y después Al otro día Subimos videos De otros más productos De cinco Por ejemplo A la vez Entonces Ahí vamos a ir Actualizando Me dijeron Que no tantas publicaciones Por días Una por día Pero no sé Qué tan cierto será Si uno puede subir Ojalá Hasta Uno puede subir Todo lo que quiera En verdad Pero lo aconsejable Una o dos publicaciones Por día Y lo que es Por semana Ojalá Todos los días O día por medio O saltarse Uno que otro día Y también Como consejo Si es que ven Que por ejemplo Ustedes están subiendo Todos los días Publicaciones Y ven que tienen El mismo alcance Ya Lo anotamos Pero ven que quizás El alcance está bajando Ahí es donde tenemos Que tomar algunas Decisiones Ver si las publicaciones Que estamos haciendo Están funcionando Son de calidad Son buenas Y si es que En caso de que no funcione Yo les recomiendo Que ojalá Cuando vean Que su alcance Está bajando Dejen de publicar Por unos dos O tres días Y luego vuelvan A publicar Porque cuando uno Publica constantemente Por una semana seguida Dos semanas La gente Y el algoritmo Está acostumbrado A que uno Suba todos los días Una publicación Pero cuando yo Me desaparezco Quizás Dos días Tres días Hay un vacío Y después Cuando volvamos Con lo anterior Que ya habíamos subido Siempre Nos da también Instagram Esa facilidad De poder aparecer Más rápido Frente a la gente Porque como Siempre subíamos Publicaciones Y después Nos desaparecimos Dos o tres días Como siempre Antes subíamos Esto nos va a permitir A que Instagram Nos muestre Más rápido Por lo general Cuando usted En su Instagram Quizás personal Cuando ven Que alguien No subió una foto Hace harto tiempo Le aparece De los primeros O incluso Instagram Coloca Tal persona No había subido Publicación Hace tanto tiempo Vela Le da una notificación Entonces esto Es algo parecido Cuando uno mantiene Siempre una constancia Y después Para unos dos O tres días Después vuelve Con un poquito De más alcance Otros consejos Más que les pueden servir Aprovechen harto Lo que son Las historias También Lo que son Las encuestas Lo que son Las interacciones Con los clientes Tratar de cuando Ustedes suban Productos Antes de Subir los productos Hagan una encuesta Hagan una interacción Con ellos ¿Para qué? Para que participen ahí Y después ya puedan ver Lo que son Lo que son Sus productos Entonces Estas son cositas Que les pueden ayudar Para lo que es Su emprendimiento Y más Si es que pueden tener Una programación Y esto Es bastante útil Porque uno dice No, yo voy a subir A la tarde A la ocho Pero ¿Qué pasa? Que después se me olvida Se me olvida Justo a la ocho Hice otra cosita Y se me olvida Si no coloco alarma Si no coloco un recordatorio Se nos puede olvidar Entonces ya es un día Que no subo una publicación Después digo Ya lo subo mañana Y justo pasó una urgencia Y justo pasó una urgencia Y no lo pude hacer Ya otra vez Pasaron dos días Y eso es algo Que me pasaba a mí Porque yo tenía Una hora clara En donde sé que Cuando lo publicara Iba a llegar A mucha gente Pero cuando se me olvidaba Subirlo a esa hora Ya no lo iba a subir A la once de la noche Doce Una de la mañana Entonces esperaba Hasta el otro día Entonces ahí ya perdía Un día De publicar En mis redes sociales Entonces si ustedes Pueden tener Una planificación Por ejemplo aquí Esto está bastante arreglado No tienen con colores Por ejemplo El azulito claro Publicación de Instagram Entonces lo tienen El martes Publicación de Instagram Publicación en Facebook Y en LinkedIn Y en general Eso lo hace De martes a jueves Entonces acá Ustedes Pueden hacerlo Como ustedes quieran Pero si es que Pueden descargar Algún calendario Voy a tratar igual De buscar alguna plantilla Para ustedes Imprimirla E ir anotando también O de forma digital Lo que son también Sus programaciones En redes sociales Es buenísimo Coloquen alarmas también Para poder publicar Y así estar siempre En constante En constante comunicación Con los usuarios Me llegó hace poco Información de Facebook Diciéndome que estaba Como creador digital Eso se ayuda como PyME Como creador digital Mire Desconozco un poco eso Lo más probable Es que sea Que haya estado Creando harto contenido O que esté En modo empresa Facebook Entonces lo más probable Es que sí le ayude Porque ahora Facebook Tiene alguna etiqueta Que son por ejemplo Fan destacado O que comenta harto Entonces esas son cosas Del algoritmo Que les puede ayudar A tener más visualización Así que sí Lo más probable Es que le puede ayudar Se puede publicar En ambas plataformas Porque Porque el tipo de clientes Es distinto Al mismo tiempo ¿Eso es una pregunta? ¿O es como un tips? Se puede publicar En ambas plataformas Porque el tipo de clientes Es distinto Al mismo tiempo Por lo general No, es que lo redacté mal Disculpa Yo decía que Igual se puede publicar En ambas plataformas Por lo menos Yo lo hago así Porque por Instagram Tengo como público Más joven Se podría decir Y por Facebook Tengo por ejemplo Las tías Las abuelitas Porque en mi caso Mi pyme Es de ropita Y accesorios De bebé Entonces Por Facebook Como que me compran Más las abuelitas Como las personas Un poquito más mayores Y por Instagram Me compran como más Las mamás O jóvenes Que quieran regalar Por eso yo publico Como al mismo tiempo Por los dos lados Ah, ya Y los publica Con la misma publicación En Instagram Y en Facebook Sí, como que lo copio Eso que tiene Que está como encadenado Que sale lo mismo Sí Pero a veces También pongo un reel En Instagram Y después Al otro día O dos días después Lo pongo en Facebook Aparte En Facebook Buenísimo También eso es importante Ahora lo que está El tema del metaverso Meta al final Es la empresa Que está con todas Con todas estas plataformas Facebook Instagram Están relacionadas Entonces uno puede Entrelazar Lo que son estas aplicaciones Y cuando publique en Facebook Se va a publicar también En Instagram O cuando publique en Instagram Se va a publicar también En Facebook ¿Y por qué? Esto es netamente Según nuestro emprendimiento Como aquí bien nos comentaba Tiene clientes en Facebook Y tiene clientes en Instagram Entonces no voy a publicar Solo en Instagram Porque también tengo A mi gente en Facebook Entonces Y qué mejor Que si lo puedo hacer Las dos cosas al mismo tiempo Pero puede ser también De que mi gente en Facebook Sea muy muy distinta A lo de Instagram Entonces quizás Tenga que hacer Una publicación Especial para Instagram Y otra para Facebook O subo algo Primero en Instagram Y después en Facebook Pero esto es netamente Según su clientela Cuánto conocen ustedes A lo que son sus clientes También Y cuánto conocen Lo que es su público objetivo Pero también es algo importante El hecho de publicar Ojalá en las redes sociales En donde más ustedes Vean Que hay más interacción ¿Alguna otra duda? Consulta Creo que había visto Que habían abierto el micrófono Creo que no Entonces Esta es una programación Que ustedes pueden tomar Que ustedes pueden hacer Y que les puede servir Para lo que es Programar su publicación En redes sociales En el Instagram Está la opción De subir lo mismo De manera sincrónica En diferentes redes sociales Así es Instagram y Facebook Tienen esa facilidad De poder subirlo Al mismo tiempo Continuamos Entonces Aquí también Hay Hay ya de forma Mucho más detallada Por ejemplo Aquí para el día martes Que es publicación En Instagram Facebook Y LinkedIn Y tenemos acá Por ejemplo Las horas En la fecha Aquí va Los días martes De todo el mes de febrero A la hora Que los va a subir Y el mensaje Y el mensaje Para el día uno Un mensaje Te gustaría saber más Sigue una información Y esto va a ser Campaña como tips Van a ser Die imágenes En este caso El otro martes Va a subir Con ese mismo mensaje Pero ya con otras Por ejemplo El otro martes Después del 15 Que estás De vuelta a clase Sea con todos Puedes confiar en nosotros Esto ya sería Una información Entonces aquí Esto es De una forma Más detallada Cómo lo hace Cómo lo hace Según el mes Qué mensaje Incluye Y qué tipo De campañas Son Esto Algunas campañas Estas son las que Uno puede hacer Lo que es Facebook Ads Y también Instagram Ads Que son los Anuncios Que a ustedes Le aparecen Siempre lo más probable En su Instagram Y en su Facebook En donde uno paga Para poder aparecer En el Instagram Y en el Facebook De otras personas Entonces aquí Esta empresa Lo tiene Muy ya Detallado Lo que va a subir Y qué va a subir Con qué imágenes Subir Y qué tipo De campaña Va a hacer También Aquí hay algo Importantísimo Que yo les comentaba Que no solamente Ustedes deben subir Aquí tengo algo En el chat Es cara La publicidad Depende Todo Depende Primero El alcance De que usted Quiera llegar Si quiere llegar Por ejemplo A 100 personas Va a tener tal monto Pero si quiere llegar A 1000 personas Va a llegar A tal monto Si es que por ejemplo Quiere que sea en Instagram Va a ser tal monto Si quiere en Facebook Otro monto Si es que por ejemplo Necesita que se vea Desde las 6 de la mañana Hasta las 8 de la mañana A tales personas Va a ser tal monto Si es que quiero que lo vean Todo el día Todas las personas Va a ser tal monto Entonces Esta parte De lo que es la publicidad En Facebook O en Instagram Es un mundo Completamente quizás Nuevo para ustedes Pero también Es bastante complejo Ya que aquí uno mismo Puede segmentar a la gente Por la edad Por el sexo Por alguna Por alguna búsqueda Hay algunas métricas También Hay algunas condiciones Que lo suban a tal hora Que lo suban tal día Que se muestre esta publicidad Solamente en Facebook Solamente en Instagram Que a través de esa publicidad Por ejemplo Entren a un sitio web O me envíen un mensaje Hay distintas acciones Entonces Es interesante Bien ese tema Pero también Para hacerlo Se necesita Lo que es Un poquito De conceptos Y poder aprender un poco Ya que uno puede Colocar el dinero ahí Y si no lo sabe ocupar Se puede ir demasiado rápido Entonces Yo les comentaba Que ustedes En sus redes sociales No deben subir Solamente Lo que son productos O ventas De los productos Tienen que también Dar valor a la gente A través de informaciones A través de Tips De noticias Ayudas Beneficios Entre otras cosas más Entonces Por ejemplo Con amor Tiene aquí Una información Que dice Sabes que es una cuota Mortuoria Dice Es un apoyo Para cubrir Los gastos fúnebres De un afiliado Y es financiado Con el saldo Que tiene en su cuenta Obligatoria La que puede ayudar A cubrir parte O totalidad Del servicio funerario Entonces Esta es una imagen De información Que les puede servir A la gente Quizás tenga una duda O que quizás Nunca se lo preguntó Pero justo salió ahí Y aprendió algo nuevo Entonces Si nosotros Podemos dar Estos tips a la gente Cosas que aprendan Cosas nuevas Que puedan entender Algo Sobre nuestro rubro O sobre nuestro mismo Producto o servicio Sería ideal Y ahora pasaremos A un punto Del Que se llama De la seguridad digital Y esto también Es algo importante Ya que debido al uso De internet Nos permite estar Conectados Nos permite estar Más cerca de la gente Aunque estemos lejos Presencialmente Muchos beneficios Pero también Puede traer Algunas amenazas Como por ejemplo Debido al uso De internet La organización Está expuesto A nuevos métodos De robos Praudes Y fuga De información Confidencial Los más comunes Son Ataque a plataformas Propias Como Página web O aplicaciones Ataque a los mismos Clientes Daños a la reputación De marca Y daños a la Infraestructura Entonces En este caso Nosotros tenemos Que ojalá Tratar de minimizar Estos riesgos Que nos pueden Afectar a nosotros Por ejemplo Tratar de De los correos Que nos envían De ver cuáles son Spam Cuáles pueden ser Algún virus Porque ustedes Pueden abrir Un link O pueden abrir Un mensaje Y eso ya Les infecta Lo que es el celular Y ahí les puede Afectar tremendamente Entonces Ustedes también Tienen que tener Cuidado con lo que Abren En qué páginas Web están Que no sean Tan seguras Porque pueden Traer algunos virus O algunas cosas Que les puedan afectar Y aquí también Vimos lo que es La parte del Área de marketing Y también Algo importante Es el área de venta En este caso Esta corresponde A una de las Más importantes De todas Pues aquí es En donde la empresa Genera sus propias O genera Sus principales Ingresos Esta área Se debe encargar De la estrategia De comercialización Del producto o servicio Gestionando todos Los recursos De la fuerza de venta Tengo un momentito Que estoy un poquito Incómodo Y ahí sí Me coloqué Un Un alma Entonces Esta área De venta Es O el área De venta Es una De la más Importante Porque aquí Es realmente En donde se ve Lo que hacemos Para entregar El producto Entregar el servicio Dándolo a conocer Y va muy ligado Y de la mano Con el área De marketing Entonces Algunos sistemas De venta Que los que Estuvimos viendo Anteriormente Redes sociales Sitio web Una tienda física O tienda virtual Comercio electrónico A través de dispositivos Móviles El uso De dispositivos Móviles Permite Que te acerques Al consumidor En cualquier Momento Y lugar Y todo Indica Que en el futuro Será el canal Principal De contacto Con nuestros Clientes Tenemos que Aprovechar Que ahora Casi toda 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 La gente Está conectada Y que también Posee el internet Propio Entonces Nos permite Comunicarnos Con ellos De forma Muy fácil Y si es que No lo hacemos De forma O no lo hacemos Ahora Tratar de implementarlo Lo más Próximamente Porque para el futuro Ya se va a ver Que esto Va a ser Si no es Una de las formas La más importante Para poder Comunicarnos Resursal André Volverá a entrar Se me toca mucho Ningún problema Y aquí A raíz De lo A raíz De lo que Dimos anteriormente El área de ventas Área de marketing Cómo nos podemos Comunicar Existe nuevamente También Lo que Y se los volvemos A mencionar Lo que es la propuesta De valor Algo que vimos La semana pasada Que vimos al principio Y se los vuelvo A recordar Porque es importantísimo Que corresponde Al conjunto De productos Y o servicios Que satisface La necesidad De nuestros clientes Entonces En este caso La idea De nuestra propuesta De valor Es que primero Genere ventas Y que luego A raíz de la venta Consiga más clientes Entonces ¿Por qué el cliente O algunas cosas Que el cliente Estaría dispuesto A pagar de más Por un buen servicio Al cliente Por un delivery Por un empaque Pequeños regalos Esto en el caso De por ejemplo Una panadería O una empresa Que venda artículos No sé De librería Por ejemplo De comida Entre otras cosas más Pero Estos son algunos tips También Que les pueden ayudar A ustedes Porque los clientes Están dispuestos A pagar más Por un buen servicio Al cliente Por un delivery Por algo a domicilio Por un empaque O por pequeño regalito Entonces nosotros Tenemos que implementar Algunas cosas Que nos puedan fortalecer Nuestra propuesta De valor Y así Sobresalir Frente a la competencia Y el mayor impacto Digital Se produce en las personas Y esto ya Es algo que le había comentado Que nosotros Somos humanos Somos seres humanos Que les gusta Conversar con gente Que vamos a estar Siempre Ahí en contacto Y que a pesar De la tecnología Nos estamos alejando Un poco más Pero aún existe Este Esa humanidad Entre nosotros Entonces aunque pueda Parecer increíble La clave de cualquier empresa No está en la tecnología O herramienta utilizada Sino en las personas Que forman parte De la empresa La digitalización Conlleva un cambio cultural Que los empleados Deben asumir Cuanto antes Este reto No es nada fácil De asumir Porque corresponde Al líder De la organización Entonces En este caso Si bien Nos vamos a A digitalizar aún más Vamos a crear Procesos nuevos De transformación digital Pero tenemos que saber Que lo más importante Somos nosotros Las personas Ustedes Dueños de su negocio Representantes De su negocio Son lo más importante Que existe Ya que quizás Pueden tener Todas las tecnologías Pero al final La forma de comunicarse Solo hace uno Y eso es lo que nos gusta A nosotros El mostrarse Tal y como somos El ser humanos El ser El ser simpáticos El ser amable El tener Esas habilidades blandas Que nos permitan Nosotros comunicarnos Bien con los clientes Y lo más probable Es que Y aseguro De que todos ustedes De las que están aquí Y ustedes que están acá También Tienen muchas De estas habilidades blandas De que es El tema de cómo Comunicarse con la gente El cómo llegar a la gente El cómo vender Tienen esa chispa Que les permite a ustedes Hacer cosas Que otras personas No pueden O quizás No se atreven También Y además Tienen esa chispa Y eso distinto Que lo hace Sobresalir Frente a la competencia Porque si ustedes Tienen su negocio Algunos De un año Meses O de más años Es porque algo Están haciendo bien Algo han hecho bien Frente a la gente Frente a sus clientes Y frente a la competencia Entonces también Yo lo invito Que quizás A pesar de que Estamos hablando Harto de tecnología Tratemos de siempre Mantener El ser humanos Con la gente El comunicarnos Bien con ellos El sonreírles Quizás Cuando vayan a sus negocios A sus locales Cuando vayan a entregar Y así ustedes Se van a dar cuenta También Que la conexión Con nuestros clientes Va a aumentar De forma considerable Entonces Si es que tienen Alguna duda O consulta Les dejo El chat abierto Les dejo también Lo que es El micrófono Ahí Si es que quieren Comentar algo Deje de compartir Sí Porque Ya Si pueden ver Sus relojes Son 10 para las 7 para las 8 de la tarde Nuevamente Pasó súper rapidito Ahora hablé Un poquito más Pero les quería Mostrar Hartas cositas Hartos tips Que les pueden ayudar A ustedes Y que pueden Implementar En lo que es Este su negocio Y su emprendimiento Entonces No sé si tienen Alguna duda Consulta Si por el momento No hay nada Vamos a pasar A lo que es Nuestro Segundo break Entonces Nos vamos a conectar Nuevamente En unos 10 minutitos A las 8 con 5 Lo más probable Así que Ahora para que puedan Aprovechar Un ratito Y tomar su cafecito Ustedes saben Harta info Pero todo en ayuda A la organización De las publicaciones Exactamente Esta parte Nos enfocamos Ya un poco más En lo que es Redes sociales En lo que es También Lo que es Página web Y hartas cosas Lo que es El marketing Y la tía de ventas Así que No nos vamos Todavía Nos mantenemos acá Pero volvemos En 10 minutitos Así que Cualquier consulta Me la pueden hacer Saber Por aquí también Así que Nos vemos A las 8 con 5 O ¡Gracias! Gracias. 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 Siendo las 8.6. Estamos acá de vuelta ya. Creo que está Patricio ahí con su camarita. Ahí está Pamela también. Bien. Perfecto. Creo que ya estamos por acá. Están llegando la gente. Pasaron a tomarse un cafecito, una agüita. Ya. Y aquí tengo un mensaje que nos dejaron. Harta info, pero toda organización. Listo y atento. Muchas gracias, Héctor. ¿Se tocará cómo poder hacer uso de la publicidad pagada en Facebook, por ejemplo? Porque traté de hacerlo. Y se despliega un formulario donde hay cosas que no supe llenar. Bien. Tenemos como equipo preparado algunas ayudas para eso. Si bien no un curso exacto de Facebook Ads y de Instagram Ads, pero sí les vamos a entregar algunas ayudas de cómo poder realizarlas. Ya que de por sí, como yo les comentaba, es un mundo completamente aparte, completamente nuevo. Y es muy bueno. Es muy bueno en realizar lo que son estas publicidades pagadas. Yo igual lo realicé una vez en mi tiempo, en su tiempo, con lo que era mi tienda. Pero es necesario tener un poco de conocimiento, ya que tiene muy buenas herramientas, muchas herramientas, pero hay que conocerlas y hay que saberlas un poco más. Así que yo también voy a hacer llegar este comentario a lo que es nuestro equipo para después implementar algunas cositas más. Entonces vamos a continuar ya con la última parte de nuestra clase número 4 de este curso de Marketing Digital. Así que voy a compartir pantalla. Y aquí estamos de vuelta. Entonces lo que habíamos quedado, yo les comentaba que a pesar de toda la tecnología que tengamos, de todas las herramientas que podamos utilizar, lo primordial siempre son las personas que forman parte de la empresa y ustedes mismos como empresarios y como emprendedores. Entonces, en este caso, yo les comentaba, el ser humano es lo ideal y lo más necesario para poder comunicarse con la gente y poder también ampliar lo que son nuestras conexiones, nuestros clientes, entre otras cosas más. Entonces, ahora vamos a ver un punto importante que es cómo estamos nosotros digitalmente. Si ustedes vieron, si ustedes se acuerdan, en la primera clase hicimos lo que es un diagnóstico sobre la digitalización, en cómo estaban ustedes. Entonces, en el ratito de ahora, yo les voy a mostrar los tipos de perfiles digitales que existen según dos características. Según la adopción de las competencias digitales y según la predisposición ante el uso de las competencias digitales. En donde las que están aquí arriba, como ven la flechita, van a tener una mayor adopción de las competencias digitales y las que estén a mi derecha van a tener una mayor predisposición ante el uso de las competencias digitales. Entonces, comencemos. Aquí tenemos el primer perfil que es inactivo digital. Desconoce las competencias digitales y no presenta interés en la adopción de ellas. Entonces, en este caso, tiene poca sobre adopción, tiene poco sobre la adopción de competencias digitales y también tiene una poca predisposición ante el uso de las competencias digitales. Puede ser que nosotros nos encontremos acá el día de hoy o puede ser que nos encontremos acá. Entonces, este, como yo siempre les digo, es un puntapié para iniciar lo que es un mejor perfil digital. Entonces, si vamos avanzando en lo que es adopción de las competencias digitales, luego viene el escéptico digital. Tiene algún nivel de dominio sobre las competencias digitales, pero sin embargo no ve valor en el uso de ellas. Entonces, quizás de estar acá podemos pasar acá, en el donde podemos encontrar algunas herramientas digitales, algunas cosas que nos puedan ayudar, pero por el momento no vemos que no las podemos utilizar. Vemos que no es tan necesario, quizás. En cambio, arriba podemos tener el pragmático digital que domina las competencias digitales, pero todavía no le ve valor en el uso para su trabajo diario. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de aquí de menos a más, tiene mayor adopción de las competencias digitales, pero sin embargo se mantiene con una baja predisposición. En cambio, si nos podemos ir para la parte de al medio, en donde ya la predisposición está aumentando, podemos ver que existe el contribuidor estándar. Este desconoce las competencias digitales, porque está abajito de la flecha, pero probablemente presentará algún nivel de apertura a adquirirla y utilizarla. Entonces, si bien este perfil desconoce las competencias que hay, pero tiene esa intención y algún día presentará el nivel de apertura para adquirir y utilizar estas competencias digitales. Entonces, aquí esta persona quizás está en cero en lo que es el conocimiento de las competencias, pero quizás está con las ganas de ya poder ocuparlas. ¿Competencias igual herramientas? Sí, los podemos tomar como sinónimos. Luego, en la parte de al medio tenemos el contribuidor potencial. Gracias, por nada. En donde no domina las competencias digitales, todavía no las domina del todo, pero sin embargo se espera que va a tener también algún dominio de las disposiciones a adquirirlas. O sea que no las domina del todo, pero aquí ya las va conociendo. ¿Se acuerdan que él anteriormente desconoce? Este ya las conoce, pero no las domina del todo. Pero aún se mantiene con su predisposición de que los va a ocupar algún día. Y en cambio, si vamos subiendo a la adopción de las competencias digitales, encontramos el perfil de alto impacto, en donde ya esta persona domina las competencias digitales, las que están acá, pero se espera que las va a utilizar en algunas ocasiones, porque aquí se mantiene en el rango medio sobre su predisposición. Entonces, la idea es que si ya no conocemos todavía, si las desconoce, podamos conocerla, y si no las dominamos, después podamos dominarla. Y luego en la parte de acá, ya tenemos la parte más importante. Porque si bien tenemos en la parte de abajo el entusiasta digital, es aquel que desconoce las competencias digitales, porque está aquí en la parte de abajo de la adopción, pero tendrá una buena aceptación. O sea que de por sí ya sabe que va a utilizar, aunque desconoce las cosas, pero tiene esas ganas, tiene esa idea de poder ocupar estas competencias digitales. Y si vamos aumentando ya en el sentido de que vamos a tener una buena aceptación, que tenemos una predisposición, y vamos aumentando la adopción de competencias digitales, nos vamos a encontrar el pionero digital, que este es el que domina medianamente las competencias digitales, y presenta una apertura a adquirir nuevas herramientas y utilizarlas. Entonces este ya está en el rango medio porque ya va conociendo algunas competencias más. Y ya en el perfil, o sea, en este punto PIC, a ese perfil que queremos llegar, o a ese tipo de perfil digital que queramos alcanzar, está el innovador digital. Este es el que conoce y domina las competencias digitales, las valora y las usa en su trabajo diario. O sea que es este el punto en donde nosotros queramos llegar, ojalá próximamente en un año, dos años, tres años, etc. Pero es aquel que conoce y domina las herramientas, pero también las valora, las sabe y las va a usar en su trabajo diario. Entonces en relación a eso, les voy a hacer una pregunta. ¿En qué nivel de perfil digital me encuentro? ¿Cuál es mi desafío o hacia dónde quiero llegar? Entonces yo les voy a dar aproximadamente cinco o diez minutitos para que ustedes puedan volver a leer lo que está aquí el perfil digital. Se los voy a dejar acá. Y ustedes en el chat me puedan colocar en qué perfil se encuentran ustedes. Siendo súper sinceras, siendo súper sinceros, para también esto, como todas sus respuestas, estas también me benefician a mí para poder conocerlas un poco más, conocerlo un poco más, saber por dónde podemos implementar las nuevas herramientas en nuestro módulo 2, y también para que ustedes vayan haciéndose un autoanálisis. Vayan pensando, quizás yo no soy tanto de la adopción, no tengo tanta herramienta, pero tengo toda la disposición. O saben que quizás tengo mucho, tengo el conocimiento, pero aún ese conocimiento no lo ocupo. Entonces no hay tanta predisposición. Entonces le voy a dar unos minutitos para que ustedes puedan leerlas nuevamente y tratar de reconocer en qué tipo de perfil digital se encuentran ustedes. Y yo aquí los voy leyendo y los voy retroalimentando. Gracias. 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 Identifico con pionero digital. Excelente. Tiene bastante avanzado entonces. Nosotros estamos en algunas cosas entusiasta digital y otros pioneros, siempre dispuesto a avanzar. Perfecto. Claramente ustedes también en algún ámbito pueden estar quizás en innovador digital, full, 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 pero quizás en otra herramienta o en otro ámbito pueden estar realmente inactivo digitalmente porque aún no conocen nada y como no conocen quizás no saben si los van a usar o no. Entonces puede ser que en algunos ámbitos puedan tener un perfil y otro perfil, pero lo importante es que los vayan reconociendo y puedan saber en qué tipo están. Acá tengo otro contribuidor potencial. Estamos justo aquí al medio. Pionero digital. Excelente. Se está repitiendo más ese, ¿ah? Pionero digital es la que más me identifica. Perfecto. Pionero digital. Entusiasta y pionero digital. Entusiasta digital, entusiasta digital. Excelente. Buenísimo. Ya con toda su respuesta, al menos acá, podemos saber que la predisposición ante el uso de las competencias digitales está. Entre entusiasta y pionero. Tratando de avanzar. Estamos ahí al medio. Yo creo que estoy entre el límite de entusiasta digital y de pionero digital. Buenísimo. Estamos a punto de pasar a un nuevo nivel, a una nueva adopción de herramientas. Contribuidor digital. Perdón. Contribuidor potencial. Perfecto. Aquí en el grupo WhatsApp me escribió un pionero digital igual. Me identifica entusiasta digital y pionero. Estoy medio a medio porque cada cierto tiempo me desaparezco. Ahí no mantenemos, pero al menos la disposición está. Perdón. 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 Pionera digital Pionero digital Buenísima Entonces ya Aquí podemos ver que en esta parte Al menos con poca predisposición No estamos por acá Pero sin embargo cuando hablamos De predisposición Hablamos de que si es que con lo que hemos investigado Con estas herramientas Podemos darle un buen uso Porque quizás por ejemplo puede ser De que Una herramienta para mi sea Excel Y yo puedo aprender Excel, Excel, Excel Pero realmente yo no lo necesite Y si no lo necesito No lo voy a ocupar Entonces puedo tener quizás muchas competencias digitales Estar aquí arribita Pero si no les vemos el uso A nuestro rubro A nuestro negocio Ahí es poco probable que las podamos ocupar Inactivo digital Aquí me comenta Estamos aún en desconocimiento De las competencias digitales Y de la herramienta Impegue La idea es que desde ahora ya Podamos partir Y podamos ir aumentando Y transformarnos En un Ojalá innovador digital Me gustaría aprender más Porque soy nulo En algunas cosas digitales Perfecto Ningún problema Por algo se empieza Con el entusiasmo Con las ganas De aprender Y con eso podemos partir Pionera digital Creo que estoy Excelente Ya voy a dar Un Uno o dos minutitos más Si es que alguien Está leyendo todavía ¿Qué? Ya Y luego De ver ya lo que era Nuestro perfil digital Ahora esto tienen que tenerlo en claro La mayoría está por aquí Entusiasta digital Pionero Contribuidor Y andamos por aquí En medio y medio La idea es que Podamos conocer más Competencia y herramienta Pionera también Nery Muchas gracias Podamos ir conociendo Ir viendo primero Observando Cuáles nos pueden servir Porque así se parte Primero Con no saber nada Luego de no saber nada Podemos Investigar un poco más Y podemos conocer Alguna herramienta Pero no dominar todavía Porque las podemos conocer Pero no aplicar Y ya ahí Y después La idea es que nosotros Después de conocerlas Las podamos aplicar Y las podamos dominar Entonces Si aún se encuentran Quizás abajo Con poca Con poca adopción De tecnologías O con poca herramienta No importa Ningún problema La idea de este curso También es darle Esas herramientas Dárselas a conocer Que ustedes las conozcan Y al conocerla Ver si es que les sirve Para su emprendimiento Dominarlas Y las van a aplicar De forma perfecta Entonces Esa es la idea De que estamos acá Podamos subir A pionero digital A dominar medianamente Y después ya Conocer y dominar Las competencias digitales Y como bien comentaba También en el chat Puede ser de que En una herramienta digital Puede ser un innovador La pueda conocer Muy bien Y la aplique Súper bien Pero puede ser Que yo quiera expandirme Abrirme a cosas nuevas Y voy a conocer Otra herramienta digital Otra competencia digital Entonces en ese caso En esa herramienta Vamos a estar aquí abajito Con muy poco conocimiento Casi desconociendo Y ahí de nuevo Hay que ir subiendo Para adelante Subiendo para arriba Para poder avanzar Y poder complementar Entonces todo esto depende En nuestro ámbito De nuestra empresa En nuestra vida Y como estemos nosotros también Entonces Luego de ya conocer Su perfil digital Vamos a ver algo Que se llama La cultura del cambio ¿Y qué entendemos ¿Qué entendemos Por el cambio? Para mí La respuesta más simple Es que el cambio Es aprendizaje ¿Por qué? Porque aquí por ejemplo Una oruga Después va a cambiarse A transformar en una mariposa Y va a empezar ahora Aquí nosotros En la evolución Aquí fuimos evolucionando Y luego nos quedamos En un computador Después ¿Qué vendrá? No lo sabemos Pero ¿Qué podemos entender Por el cambio? Que el cambio Es aprendizaje Y existen dos tipos De aprendizaje Es el aprendizaje técnico De primer orden Y el aprendizaje transformacional Que es del segundo orden Y esto al menos Yo se los dejo a ustedes Para su cultura general Para que lo tengan Como conocimiento Que existen estos dos tipos De aprendizaje En donde si el resultado Me lleva a solo una acción Va a ser Un aprendizaje técnico En donde si este resultado Me lleva ya A la persona De quien nos indica Que en el aprendizaje transformacional Produce un cambio en la persona O sea que el aprendizaje De segundo orden Hace una transformación Hacia la persona Por ejemplo Si yo estoy aquí Haciendo alguna clase ahora En donde yo les digo Ya Ahora vamos a hacer Este proceso Estamos haciendo algo a mano Supongamos Estamos presencial Un ejemplo Estamos haciendo algo malo Algo a mano Y yo les digo Ahora esto Lo vamos a realizar En una tablet Entonces yo traje Cinco tablets Y se las paso a ustedes Entonces eso Sería un aprendizaje técnico Porque con una acción Estamos cambiando Una forma de hacer las cosas Pero en cambio Si yo les digo Estamos haciendo esto a mano Entonces ¿Cómo lo podemos cambiar? Y ustedes empiezan a investigar Yo les empiezo a dar Algunas opciones Y entre todos ahí Dicen No miren Lo mejor esto Es pasar a una tablet Entonces buscamos una tablet Buscamos las características Nos interiorizamos en esto Ocupamos la tablet Sabemos cómo ocuparla Y la seguimos manteniendo Lo que es Las clases O nuestro emprendimiento Esto ya sería Un aprendizaje Transformacional No nos quedamos Solamente en la acción Por el momento Sino que aquí Transformamos Una forma de pensar Transformamos Una actividad En algo completamente distinto Entonces Esto yo se los dejo a ustedes Para que ustedes puedan pensar Ahora Que van a aplicar Algunos cambios Los más probables Con lo que ustedes Estén aprendiendo ¿Qué tipo de cambio Estén haciendo? Lo hace parte de sí Exactamente El cambio transformacional Hace parte ya Ese cambio En la misma persona Y la misma persona Empieza a cambiar En este caso Empieza a cambiar Para mejor Porque ya empieza A conocer otras cosas Entonces El aprendizaje Transformacional De segundo orden Involucra una acción Junto con el resultado Entonces Esto yo se los dejo a ustedes Para que en estos procesos De cambio Que puedan tener O que ya han tenido Quizás aplicando Algunos conceptos Que hemos aprendido O quizás que van a aplicar Más adelante Que puedan hacer Que estos cambios Estos aprendizajes No sean solamente Por una acción No sean solamente Por hacerlo ya Sino que se puedan Interiorizar Que se puedan Investigar Puedan aprender Cosas nuevas Y la puedan hacer Parte suya La puedan hacer De sí mismo Y continuando Existe también El análisis Del cambio Que existen Diferentes cosas Que nos pueden Que se pueden Involucrar Cuando nosotros Quieramos cambiar algo Entonces Ahora nos vamos A poner En los ojos De que quizás Queremos cambiar algo Entonces existen Cosas positivas Y cosas negativas Del cambio Por ejemplo Uno Lo negativo Del cambio Que a este le llamamos La sirena Esto es un nombre Meramente referencial Como lo vimos La semana pasada La aspirina Y las vitaminas Era meramente referencial Entonces Aquí lo negativo Es que Lo bueno Que está pasando En la realidad Actual Se va a ver Amenazado Por cambiar Entonces Cuando nosotros Quieramos hacer Un cambio Puede ser Que nosotros Hagamos cosas bien Pero Que a raíz De este cambio Puedan verse Amenazados Con las cosas Que estamos haciendo Luego viene La opositiva Del cambio La parte Del cocodrilo La disrupción En este caso Los problemas Actuales Que presionan Por el cambio Y que suponemos Que el cambio Elimina O sea Nosotros estamos Haciendo algo No sé Algo a mano Por ejemplo Mantenemos el mismo Ejemplo Y ahora esto Lo vamos a hacer Digital Entonces Los problemas Que teníamos A mano Esto se va a cambiar Positivamente Gracias a este cambio Entonces A este le llamamos El cocodrilo Luego Tenemos la número Tres Que es la exploración Pero aquí Puede haber algo Negativo También Que le llamamos Las muletas El esfuerzo El riesgo Que el cambio Puede traer consigo O sea que Cuando nosotros Queremos hacer Algún cambio De algo No vamos a llegar Y lo vamos a implementar Al tiro No vamos a llegar Y nos vamos a convertir 100% Eruditos En ese tema Sino que al principio Quizás vamos a empezar A caminar en muleta Vamos a empezar A aprender a caminar Con este nuevo cambio Entonces Pueden haber Algunos riesgos Que puedan traer consigo Este cambio Pero después Va a llegar El punto Que es la reconstrucción Que le vamos a llamar El tesoro Que estos son Todos los beneficios Que pueden obtenerse A partir del cambio propuesto Hacen atractiva La idea de cambiar O sea que ya Después de pasar aquí En la muletilla Estar caminando Medio cojito Ahí Pero después Ya cuando ya Lo implementamos Vemos todos los beneficios Esa es nuestra recompensa Ese es nuestro tesoro Entonces Ahora ya Para La última parte De lo que es Nuestro Nuestra Clase número 4 Les dejo Un trabajo práctico Analicen primero Una experiencia De cambio digital Del cual ustedes Sean parte En estos momentos En su futuro Entonces primero Piensen En algo Que ustedes Quieran cambiar Digitalmente Que van a Que estén cambiando Ahora quizás O que van a cambiar En un futuro Luego Señalen En qué consiste El cambio Entonces Anotamos El cambio Es este Quiero pasar De esto A esto O antes Estaba haciendo esto Y quiero hacer esto Independiente Si lo van a hacer Ahora Lo van a hacer A futuro O tienen solamente Una idea Pero este es el momento En donde nosotros Podemos imaginar Y podemos planear Algún cambio Que algún día Se nos ocurrió O algún cambio Que quizás Siempre quisimos hacer Pero nunca Lo pudimos hacer Entonces A pesar de que Ahora sea imaginario Tratemos de realizarlo Analicen Y expliquen Respecto a este cambio ¿Cuál es la sirena? ¿Cuál es el cocodrilo? ¿Cuáles son las muletas? ¿Y cuál es el tesoro? Entonces Aquí ustedes Tienen que anotar El cambio Y tienen que empezar A anotar La sirena ¿Cuál sería la sirena? ¿Cuál es lo bueno Que está pasando ahora? Pero al cambiarlo Quizás Nos puede Nos puede amenazar Por ejemplo Yo quiero actualizar En una nueva tecnología Y ahora Estoy haciendo algo a mano Normalito Pero al cambiar A una nueva tecnología Si bien Me puede ayudar Eso me convierte En un costo Para mí Tengo que desembolsar dinero Y ese dinero Quizás no lo tengo tanto Entonces El hacer este cambio Me puede traer cosas positivas Pero ahora Al pensarlo Tengo esa barrera Que es el dinero Entonces Ahí ustedes Tienen que colocar ¿Cuál sería El primer El primer tipo de cambio? Luego La segunda parte El cocodrilo Si bien Quiero cambiar algo Quiero cambiar Esta nueva tecnología Pero a pesar De que no tenga dinero No importa Veo el lado positivo Entonces Ahora noto Las cosas buenas Que voy a tener O que pienso tener Frente a Con esta nueva tecnología Luego Las muletas Siguiendo el mismo ejemplo Por ejemplo Lo más probable Es que ustedes Van a Instalar esta nueva tecnología Y van a tener Que aprender Capacitarse Van a tener Que después Dedicar tiempo Extra A aprender Van a tener Que enseñarle A sus trabajadores También Y van a necesitar De dos o tres meses De implementación Y de reorganización Entonces Es parte del proceso Que quizás Es un poco negativo Pero que les va a ayudar A poder Cambiarse A esta nueva tecnología Y luego Ya el tesoro Es netamente Los beneficios Que sí o sí Sí o sí Van a obtener Cuando ya Implementen Esta idea Es muy parecido A esto Pero esto ya es algo Que va a pasar A futuro Y esta es la idea Al menos Que nosotros tenemos Entonces No sé si les quedó Alguna duda Consulta Si bien Igual es un Quizás Un poquito Complicado De entender Con estos Con estos Conceptos Pero la idea Es que podamos Pasar de De aquí Para allá Después de acá Para allá Recuerden que Esto es el principio Quizás lo malo Que pueda pasarnos Después Lo bueno Que nos va a pasar Pero aún sin implementar Y luego ya Al implementar Las cosas malas Que pueden ir pasando Y después ya Implementando Todo y con la experiencia Realmente Lo que nos va A beneficiar Entonces la idea Es que ustedes Los puedan hacer Como siempre Pueden ser en un Word En una imagen En un blog de notas Si quieren Lo pueden hacer Con este mismo Con este mismo orden O lo pueden hacer Quizás Punteado para abajo Y comentando Lo positivo Y lo negativo Entonces para recordar Analicen En una experiencia De cambios Digitales Del cual Se dan parte En este momento En un futuro Piensen en algo Que quieran cambiar Después señalen Y anoten En qué consiste El cambio Y luego analicen Y expliquen Respecto a lo que vimos Anteriormente Pamela Vivayos Me levantó la mano Sí ¿Me podría explicar De nuevo El tesoro Y la muleta Porfa Que se me cayó Sí Ningún problema El tesoro Y la muleta Aquí es cuando Ya estamos Implementando Por ejemplo Vamos a implementar Este cambio Pero suceden Algunas cosas Negativas Que pasan Al implementar Este cambio Yo le explicaba Que si yo quiero Cambiar de algo Manual Algo más Tecnológico Quizás cuando Lo quiera implementar Voy a necesitar Estudiar Voy a necesitar Aprender esta tecnología Voy a necesitar Quizás Desembolsar Algunos gastos Voy a quizás Gastar tiempo De lo que ocupaba En otra cosa Para enseñarle A mis trabajadores O para aprender Yo Quizás pueden ser El desconocimiento Que aún no tengan Tenga que Llamar a alguien Que me Que me venga a explicar Como por ejemplo Y Después El tesoro Después de ya Haber pasado Estas muletas Cuando ya estemos Implementando ya De manera consolidada Esta nueva tecnología En caso de mi ejemplo Cuando ustedes ya Tienen consolidado Su cambio Los beneficios Reales Que van a obtener Con este cambio Propuesto Porque esto va a ser Atractiva la idea De cambiar Entonces realmente Lo que les va a beneficiar Que van a ganar Más rentabilidad Más clientes Más tiempo Para mi hijo Más tiempo Para mí Para mí Más tiempo Para mi emprendimiento Entre otras cosas más Entonces los dos Primero la sirena La sirena y el cocodrilo Es cuando estamos Pensando en implementar En cambiar Y ya las muletas Y el tesoro Es cuando ya lo estamos Implementando Y así es como Vemos todo el proceso Desde la idea De cambiarlo Hasta cuando ya Cambiemos Este proceso Ya Gracias Por nada Entonces tengo que retirarme Bueno Ningún problema Ahí sí Después me puede enviar Esto Por el WhatsApp Y que vamos pensando En algunos cambios Que queramos hacer A pesar de que sea Muy a futuro A pesar de que sea Quizá en años Y no lo ven alcanzable Ahora Pero empecemos A mentalizarnos Empecemos a mentalizar A ver Que podamos cambiar Que estamos haciendo De alguna forma Que merece cambiar Los cambios Los cambios son buenos Cuando son para bien Pongan las preguntas Ya Ningún problema Las preguntas O sea No eran preguntas Pero es analizar Pero es analizar Una experiencia De cambio digital Señalar En qué consiste El cambio Primero piensen En algo que quieran cambiar Luego lo señalan Lo escriben Ya Dicen Esto quiero cambiar Esto exactamente De aquí Quiero pasarlo allá Y ahora Analicen Y cómo va a ser Este cambio Cuáles van a ser Los procesos Que van a pasar Gracias 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 un momento voy a dejar la otra también para que vayan 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 Gracias. 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 Ya, por ejemplo, aquí me llego por interno. Yo trabajaba solamente en ventas por Facebook y WhatsApp. Lo que quiero cambiar a corto plazo es el uso de plataformas como Instagram y TikTok. Perfecto. Y a largo plazo sería tener una página web o un catálogo digital en alguna página web. Ya, entonces, luego ya de analizar y de saber lo que queramos cambiar, tenemos que empezar a ver lo positivo y lo negativo, según está acá. Entonces, ver cuál podría ser la sirena de cómo estamos ahora. Quizás eso que nos podría, lo que vamos a cambiar, que quizás nos pueda afectar negativamente por el momento. Entonces, quizás, por ejemplo, a ver aquí para complementar, lo que quiero cambiar es a corto plazo el uso de plataformas como Instagram y TikTok, porque ahora estoy solamente en Facebook y WhatsApp. Entonces, por ejemplo, si ahora estoy en Facebook y WhatsApp solamente y quisiera cambiar a Instagram y TikTok, aquí algo amenazado de lo bueno que tenemos ahora puede ser de que la gente que nosotros tengamos no ocupe Instagram o TikTok. Un ejemplo. O no sepamos, por ejemplo, en dónde, qué hacer en Instagram o TikTok. Entonces, eso puede ser algo negativo antes del cambio. Pero, por ejemplo, lo positivo, los problemas que vamos a cambiar gracias a esto, puede ser que en Instagram hay más público joven. Entonces, mi producto es más para público joven. Estoy en Facebook y WhatsApp y ahí no está todo el público joven. Entonces, ese problema que yo tengo, lo voy a cambiar. Luego, quizás, la muleta. Si ya implementamos Instagram y TikTok, quizás no sé cómo funciona TikTok. Entonces, voy a tener que aprender a ocupar TikTok. Voy a tener que gastar tiempo en hacer videos. Voy a tener que empezar en Instagram, empezar a conocer más Instagram y pasar un proceso que quizás no va a ser siempre positivo. Y ya al final, lo que nos espera nuestra recompensa, nuestro tesoro, es que ya yo estoy segura de que cuando implemente, voy a aumentar, por ejemplo, en un 25% más los clientes. Ese es el tesoro ideal. Entonces, así pasamos desde la idea de cambiar las cosas malas, las cosas buenas, hasta cambiarlos, lo malo y lo bueno completamente. Perdón, los jeroglíficos. No, yo le entiendo todas las letras a usted, así que no hay problema. Perdón, los jeroglíficos. Bueno, aquí me enviaron también, por ejemplo, algún cambio. Y en muleta me colocaron cuando lo que querían hacer es aumentar, hacerse más conocido, aumentar clientela, aumentar ventas. Al entrar a otra red social, por ejemplo, una muleta, puede ser cuando ya lo implementen, aquí me colocaban críticas destructivas o críticas que no contribuyen a nada. Entonces, eso, al entrar en una nueva red social, puede pasar de que no hagan algunas críticas que no son tan buenas. ¿Por qué? Porque estamos quizás recién aprendiendo eso, recién implementando. Por ejemplo, nos equivocamos de canales también o no se haga de manera sistemática. Entonces, esas pueden ser algunas cosas negativas que pasen cuando estamos realizando este cambio. Gracias. 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 Y aquí otros cambios más que me envían. El hecho de no tener algún inventario. Y tendría que partir desde cero. Pero, ¿cuáles son los beneficios que va a tener? Tendría más claro todo lo disponible y podría ser ofertas con los productos que salen más lento. Perfecto. Nos permite saber ya con este inventario qué productos tenemos, qué productos no hemos vendido tanto, entre otras cosas más. También creo que aumentaría el flujo de mis productos ya que en una vitrina uno ofrece lo más atractivo y en una vitrina virtual estarían todos los productos y todas las personas, y por supuesto no todas las personas buscan lo mismo y quizás aparecerían personas que buscan lo que en forma presencial no muestro. Excelente. Esa es una muy buena acotación. Súper bien. Aquí me dijeron que están ahorrando para comprar una máquina llenadora de botellas para su licor. Es una inversión grande, lo están haciendo manual por el momento, pero a la larga van a saber que es una muy buena inversión, la van a recuperar y que va a ser beneficioso. Bueno, obviamente va a haber un proceso de marcha blanca, un proceso de aprendizaje, pero ya después todo va a ser más utilidad. Eso es lo que queremos llegar. Aquí enviar una automatización de control de stock y ventas. Súper. Estamos viendo que se van repitiendo varias de inventario, cosas así. Profe, sigo sin entender lo de la sirena. Hoy, perdón, no había visto este mensaje. Lo de la sirena es netamente ustedes están ahora con lo que tienen. Están ahora ya y con eso han trabajado, con eso le ha ido bien. Ningún problema. Pero puede ser que cuando quieran implementar algo se pueda ver amenazado en lo bueno que están haciendo. Algo quizás no pueda salir tan bien. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene algún cambio, algunos cambios obviamente son para bien, son para mal, pero esto cambia todo lo que hacemos, malga la redundancia. Entonces, si algo estamos haciendo en una misma línea y si hacemos un cambio, si es que se mueve algo, pueden haber algunas cosas negativas ahí. Aquí estoy viendo también en el chat el problema es la venta muy baja para implementar delivery y usar más redes sociales. Implementar delivery sería la demanda de las personas cuando cumplen todos los pedidos. Vivo, por ejemplo, aquí hay la parte de la sirena, por ejemplo, que al implementar el delivery va a pasar que va a aumentar la demanda y habría que contratar a más gente. Entonces, si bien el implementar ese cambio es algo bueno, pero también puede llevar consigo a otras cosas que si no las ponemos en cuenta, si no las vemos, puede ser de que ese cambio al final nos perjudique porque puede ser de que esta persona que quiere implementar el delivery lo puede implementar y todo, pero puede ser que las ventas suban mucho, mucho, mucho y ya no demos abasto y eso es un problema. Llegaría mucho más público y responder a tiempo super bien. llevar un orden donde pueda almacenar todo como inventario y tener un orden pero aquí los problemas que nos podrían aparecer es comprar un computador y los programas. Eso tiene un costo. Pero esto nos va a llevar a tener un orden donde podemos almacenar todo como inventario y tener un orden. pero luego al implementarlo vamos a tener que tener internet y capacitación para usar los programas y después al final lo que nos va a recompensar es mejorar ventas, fidelizar clientes, tener horas familiar, organizar futuras compras y ventas y hacer crecer el negocio. Super bien. Muy bien detallado. ¿Profe? Dígame. Por ejemplo, yo tengo una pyme que no está en funcionamiento y eso lo había explicado al principio. Entonces, estoy pensando todo este tiempo en cambiar de rubro porque, bueno, hay mucha competencia, nosotros éramos revendedores y hay mucha competencia y lo he explicado porque al final los mayoristas fueron ahora de solución a vender como al detalle entonces ya no es rentable poder y ya además que publican en la red en la feria de las pulgas de todas las comunes entonces ya es súper difícil poder vender. Entonces, aquí, por ejemplo, frente a ese problema la sirena vendría a ser ¿qué cosa? ¿Que hay mucha competencia? ¿O que nosotros tengamos que buscar por ejemplo otro rubro en el que trabajar? ¿Cambiar, digamos, de rubro? Ya, ahí depende el cambio que quiera hacer. Por ejemplo, si el cambio es cambiar completamente de rubro, ahí nos centramos en eso. Pero, por ejemplo, si el cambio que queremos hacer es quizás reinventarnos para llegar a más gente a pesar de que hayan mayoristas, ahí hay otro proceso. Entonces, eso habría que definir primero. El rubro. Ya, entonces, si queremos cambiar el rubro, por ejemplo, eso es algo ya, lo queremos cambiar completamente, estamos vendiendo algo y vendemos otra cosa. Lo negativo puede ser las cosas malas que nos pueden pasar a raíz de implementar esto, como por ejemplo, no saber bien el rubro en que me estoy metiendo, o quizás no saber también cómo nos vaya porque vamos a partir desde cero con nuestro nuevo rubro. puede ser que por ejemplo me quede con mercadería que tenía antes y no la venda y con eso no pueda solventar otras cosas. Entonces, son algunas cosas no tan buenas que nos puedan pasar al cambiar de rubro completamente. Pero aquí lo contrarrestamos con lo positivo porque, por ejemplo, los problemas actuales que eran ahora el que no podía vender, el que no se me dan bien las ventas a través de otras cosas, lo positivo va a ser que vamos a encontrar quizás un rubro potencialmente bueno, que quizás nadie, quizás otros competidores no estén ahí en ese rubro. Entonces, son cosas positivas que cuando implementemos ahí nos puedan beneficiar. Ya. Y ya después las últimas dos son un poco más sencillas ya que aquí es lo que pasa cuando ya lo implementamos. Entonces, aquí implementar un nuevo rubro ya sería empezar desde cero, crear nuevos clientes, nuevos proveedores, aprender otras cosas más, entre otras cosas. Y ya después ya la recompensa sería que de pasar de no estar vendiendo en un rubro, poder estar vendiendo ya de la misma forma como lo hacía antes en otro rubro. Ahí se podría dar un ejemplo más claro. Ya. Ya, profe, gracias. Por nada. Entonces, ya para para ir cerrando lo que le acabo de compartir es más que nada un proceso de cómo ustedes lo podrían ver cuando quieran hacer un cambio. Si bien quizás se complicaba un poco con la sirena con eso, yo lo resumo de una forma en donde primero tienen que visualizar. Siempre tienen que colocar en la balanza lo bueno y lo malo, las ventajas y las desventajas. Entonces, primero, primero hay que visualizar los cambios que queremos hacer, los problemas que tenemos. ¿Qué problema hemos tenido en una semana, en un mes, en un año que quizás queramos solucionar? Pueden ser pequeños, pueden ser más grandes, pueden ser pequeños, o sea, no pequeños, pero pueden ser como cambiar desde una forma de inventario a cambiar completamente de rubro, reinventarse completamente. Entonces, a raíz de eso, primero tenemos que pensar en eso. Entonces, pensamos las cosas negativas y las cosas positivas que nos van a pasar cuando queramos implementar este cambio. De forma ya en donde estemos visualizando y positivamente nos puede influir en esto y negativamente nos puede influir en esto. Entonces, y ya después que ya lo pensemos, tenemos que ya pensar en cuando ya lo implementemos. Entonces, cuando ya lo implementemos, ¿qué va a pasar? Van a pasar estas cosas negativas y van a pasar estas cosas positivas. Y ver si es que obviamente las cosas positivas son mayores a las cosas negativas. Porque si bien son más los problemas que tengan, son más las cosas malas que me pueda pasar, al final quizás es mejor no realizar ese cambio. Entonces, esto lo que estamos haciendo es uno de los tantos análisis que ustedes pueden hacer. Como el análisis FODA, como el modelo Canvas, como el análisis ahora de los cambios, como el proceso de compra, el proceso de venta que ustedes hacen y todas las otras actividades que hemos visto anteriormente. Entonces, de esta forma ustedes van a poder visualizar un poco más el futuro y tratar de ver realmente si es que nos conviene o no nos conviene. Porque es mejor saber que no nos conviene, que nos va a ir mal antes de implementarlo, antes de tirarnos a la piscina. Pero después, cuando ya nos estemos tirando a la piscina y vemos que no hay agua, ahí sí que nos va a doler el costalazo. Entonces, si podemos tratar de ver estas cosas antes de que pasen, es mucho mejor. Y ahí es donde yo les digo es que ustedes traten de ser personas proactivas antes que reactivas. Una persona reactiva reacciona y actúa. Pasa algo, reacciona y actúa. Una persona proactiva no, se adelanta los hechos. Ve todas las opciones que hay, analiza y lo realiza. Y me salió hasta con verso, mire, qué mejor. Dos veces me apagó el celular y tú siempre pude volver. Ya ningún problema, yo les voy a enviar lo que es el PPT para que puedan después enviarme y puedan también retroalimentar lo que hemos visto el día de hoy. Hoy día no pasé lista ya que al menos con el registro que nos da Zoom, tengo aquí todos sus nombres también. También tengo el registro de las personas que me han estado comentando. Así que por el momento no lo vi necesario. Así que ahí si es que después quisiera complementar con algo lo voy a comunicar. Así que ya siendo tres para las nueve de la noche, no sé si tienen alguna duda, consulta, qué le pareció las clases de hoy, cómo estuvo, así que están a libre disposición para escribir lo que sea, algún comentario, sugerencia, hay lo que necesitas. Y si no, ya para ir a empezar a dar término a nuestra clase. Súper buena la clase. Gracias, Paola. Entretenida como siempre. Muchas gracias. Marieta, si no me equivoco, es su nombre, ¿cierto? Sí. Sí, me lo estoy aprendiendo ya. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carola, como siempre. Profe, dígame. Yo todavía estoy con el tema, no sé si aún revisaron lo mío o por qué no estoy agregando un WhatsApp ni nada de eso. Sí, con el tema suyo está solucionado. El tema de la asistencia está listo y el tema de WhatsApp lo voy a revisar ahora. Así que con el tema de las clases todo normal hasta ahora, así que ningún problema en ese sentido. Ya, para los PPT que yo no tengo de la primera, no, de la primera y segunda clase en realidad. perfecto, yo le voy a hablar al interno por WhatsApp y ahí les voy a enviar las clases también para que no se quede atrasito. Ok, muchas gracias. Por nada, muy amena y se hace muy corto el tiempo. Gracias, profe, no, gracias a ustedes por asistir y escucharme también, por tener esa disposición de querer aprender más cositas. Gracias, profe, no dije presente. No, pero aquí queda en el chat así que están todas identificadas y identificados. Aprendí algo nuevo como esto de las cosas positivas y negativas, yo conocí al FOA, perfecto. Por si acá si pasó lista, estuve presente. Sí, Alejandra, ahí me queda el nombre, todos los nombres de los que están acá. Así que ya, siendo uno para las nueve, no queda nada más que hablar ni que decir, solamente desearle el mayor de los éxitos para esta semana, para el inicio de la próxima y nos veremos el próximo martes en nuestra última clase del módulo o uno. Así que ahí les vamos a tener noticias también. Ahora mañana vamos a preparar lo que es la reunión de equipo. Así que cualquier cosita yo les voy a estar comunicando a ustedes. Que tengan un buen fin de semana igual. Sí, los PPT se van a enviar. Chao, Patricio. Gracias por asistir ahí la camarita. Chao, Carola, Ruth, Pamela ahí que se conectan con las camaritas y a todos que estén muy bien. Chao, Elica, buen fin también. Así que nos vemos. Yo me despido, que estén súper bien. Siempre un agrado hacerles clases. Así que nos vemos el próximo martes. Que estén súper, súper. Chao a todos. Chao, chao. Chao, profe, gracias por la clase. Chao, gracias a usted también por asistir. Chao, chau. Chao, chao, chao. Chao,